Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal Novelas New, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. American Comics empezando por la creación de la Uginbat. Capítulo 26 Este es Bruce del Universo Oscuro-44, un hombre conocido como una máquina de matar. Convirtió a su pariente Azu en una inteligencia artificial, y luego lo transformó en una máquina de matar sin emociones. Esta aterradora existencia no es rival ni siquiera para la Liga de la Justicia, pero la historia del Universo Oscuro continúa. Batman, también del Multiverso Oscuro, fue elegido por el Anillo de Linterna Verde después de experimentar un dolor extremo. ¿Se convertirá en el Linterna Verde que protege a la humanidad? ¿O algo más? Lo que les traeré a continuación es la historia de Daumbraker. Bruce y Alfred, que estaban hablando, dejaron de hablar. Miraron la cortina de luz con una mirada bastante digna. Al mismo tiempo, en Seasí y The City, Green Lantern Aljordán también miró la cortina de luz con una mirada tensa. Todas las personas de la Liga de la Justicia dejaron su trabajo. Miraron la cortina de luz con ojos ardientes. Si el Batman malvado anterior era algo que sucedió en el planeta azul que todavía estaba dentro del alcance de la comprensión. Entonces la historia sobre el Anillo de Green Lantern tuvo que hacer que lo vieran más en serio. Porque el poder del Anillo de Green Lantern es obvio para todos. Cuanto más fuerte sea la fuerza de voluntad, mayor será el poder que se puede ejercer. Y Batman es el humano con la fuerza de voluntad más fuerte en el universo de DC. Si usa el Anillo de Green Lantern, ¿qué tan poderoso puede ser el Anillo de Green Lantern? Con esta pregunta. La gente de la Liga de la Justicia comenzó a ver al próximo Batman malvado. La imagen de la pantalla cambia gradualmente de negro a brillante y finalmente presenta un callejón ruinoso y oscuro. Hace unos años, ciudad gótica, que estaba en el fondo del planeta azul. Los Wayne llevaron a su hijo a verla tan esperada la máscara del zorro. Cuando salieron del cine y pasaron por un callejón oscuro, ocurrió la tragedia. La familia de tres en la imagen fue apuntada por una pistola de agujero negro. Al segundo siguiente, las balas salieron disparadas de la boca del camión y alcanzaron a la pareja Wayne. Al ver a sus padres en un charco de sangre, el mundo espiritual del joven Bruce se derrumbó. El alma pareció destrozarse y se convirtió en un cadáver andante que perdió temporalmente las emociones. Si fuera de acuerdo con la trama normal, Bruce sería criado por Alfred y se convertiría en Batman. Sin embargo, en el universo negativo 32. Un Anillo de Linterna Verde encontró a Bruce en su infancia. El Anillo de Linterna Verde escaneó todo el cuerpo de Bruce y luego, sorprendentemente, descubrió que no había miedo en el cuerpo de Bruce en ese momento. Esto hizo que el Anillo de la Linterna creyera erróneamente que Bruce tenía una fuerte fuerza de voluntad para superar el miedo. Pero la situación real es que Bruce, que presenció la muerte de sus padres, solo tenía la nada en su mente. En otras palabras, su cabeza estaba en blanco. Bruce no estaba libre de miedo, pero olvidó temporalmente el miedo. El Anillo de la Linterna Verde hizo un juicio equivocado y convirtió al joven Bruce en el poseedor del Anillo de la Linterna. En el momento en que Bruce se puso el Anillo de la Linterna Verde, obtuvo el poderoso poder de la Linterna Verde. El joven Bruce, vestido con un uniforme de combate verde, voló hacia el gánster que mató a sus padres con el corazón lleno de ira. Luego usó el poder de la Linterna Verde sin dudarlo, tratando de matar al gánster. El Anillo de la Linterna Verde intervino Bruce y le advirtió que no matará a ninguna criatura viviente. La primera ley del cuerpo de linternas verdes. No se permite la fuerza letal. Sin embargo, la mente de Bruce estaba llena de odio en este momento, y no dudó en resistir la voluntad del Anillo de la Linterna Verde. Y comenzó a usar su propia voluntad para cambiar por la fuerza el código de conducta del Anillo de la Linterna Verde. La voluntad del Anillo de la Linterna y la de Bruce chocaron violentamente. Como dos toros en el coliseo, luchando entre sí. El Anillo de la Linterna comenzó a emitir sonidos de advertencia continuamente. Se detectó un aumento de la fuerza de voluntad del usuario, aumento, 60%, 80%, 100%, rompiendo los límites de la fuerza de voluntad, 136%, 187%. El Anillo de Luces emitió sonidos de alarma cada vez más fuertes. Junto con él vino un poderoso halo de energía verde que continuó explotando desde el cuerpo de Bruce. El Anillo de Luces tembló violentamente, como si estuviera experimentando algún tipo de impacto. Un enorme rayo de energía verde se disparó hacia el cielo, iluminando la mitad del cielo nocturno de Ciudad Gótica. Finalmente, después de una cantidad desconocida de tiempo, la reacción violenta del Anillo de Luces se calmó gradualmente. Su poder comenzó a ser controlado por Bruce Wayne nuevamente. Todas las restricciones de la ley se convirtieron por completo en polvo bajo la fuerte voluntad de Bruce Wayne. Las reglas del Anillo de la Linterna Verde fueron reescritas. Los grilletes impuestos al Anillo de Luces también desaparecieron por completo en ese momento. El Anillo de Luces escapó de la prisión y se convirtió en un anillo sin restricciones que solo servía a Bruce Wayne. Al mismo tiempo, Bruce Wayne liberó el poder del Anillo de Luces. Sin dudarlo, eliminó por completo a los gánsteres que mataron a sus padres. El mundo real, el universo principal de DC. Coast City. Al Jordán sintió que su cabeza iba a explotar. Incluso el Anillo de Linterna en su mano comenzó a temblar. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Batman pudo reescribir la ley de Linterna Verde? De hecho, quitó los grilletes del Anillo de Linterna Verde solo con su fuerza de voluntad. Ni siquiera los dioses que vagaban por el universo podrían hacer esto. Al Jordán sintió que su visión del mundo se había derrumbado por completo. Capítulo 27 Como todos sabemos, el Anillo de Linterna Verde elegirá una forma de vida con una voluntad fuerte y coraje como su usuario. El Anillo de Linterna Verde se llama un artefacto cósmico, y se dice que su poder casi no tiene límite superior. La cantidad de poder que puede ejercer el Anillo de Linterna Verde depende completamente de la fuerza de voluntad del usuario. Aquellos con voluntades débiles no son diferentes de la gente común cuando usan el Anillo de Linterna Verde. Y aquellos con voluntades fuertes, sus Anillos de Linterna Verde pueden incluso desatar una fuerza poderosa que puede destruir el mundo. Pero los Linternas Verdes en la historia. Incluso Sinestro, quien una vez fue famoso en el universo por su fuerza de voluntad. No pudo modificar por la fuerza las reglas en el Anillo de Linterna Verde con su propia voluntad. Pero Batman lo hizo. Con solo la fuerza de voluntad, hizo que el Anillo de Linterna Verde se sometiera por completo a él. Esto es simplemente algo inaudito y casi imposible. Si los viejos del cuerpo de Linterna Verde supieran lo que hizo Batman, me temo que vendrán a Bluestar inmediatamente para capturar a Batman para interrogarlo. Aljordán respiró profundamente y exhaló lentamente. Reprimió su sorpresa y continuó mirando la pantalla. Quería ver con sus propios ojos lo poderosa que podía ser esta versión de Batman de Daumbraker. Al mismo tiempo, en la baticueva. Batman, que estaba mirando la pantalla, de repente recibió un mensaje de Aquaman. Dijo que había llegado a Wainemanor y quería hablar con él sobre algo. Batman sabía el motivo de la visita de Aquaman. Debió haber venido a preguntar por la versión de alma ahogada del murciélago. Lo acompañaba la reina del mar, Mera. Alfred los entretuvo y los llevó a la baticueva. Pero Aquaman parecía estar de buen humor en este momento. No preguntó directamente por el alma ahogada, sino que habló sobre la película que se estaba reproduciendo. Creo que esta vez, es el turno de Aljordán de estar inquieto, se rió Arthur, no esperaba que la fuerza de voluntad del señor Bruce fuera tan asombrosa. Incluso el anillo de Green Lantern se puede controlar, es asombroso. Batman frunció el ceño, pero el origen de esta historia comenzó a partir de una tragedia. A mis padres les dispararon delante de mí. Yo tenía solo 12 años en ese momento. Arthur frunció los labios y esbozó una sonrisa de disculpa. Se acabó, Bruce. Ahora, deberíamos centrarnos en la cortina de luz. Por cierto, ¿sabes quién publicó el contenido en esta pantalla? Batman negó con la cabeza. Mi intuición me dice que la persona que lo publicó es un humano de Blue Star como nosotros. Pero quién es exactamente, no lo sé. Tal vez podamos dejar que Kiborg busque pistas. Mientras esté en Blue Star, siempre podemos encontrar algunas pistas sugirió Arthur. Batman se quedó en silencio por un momento. Proyecta la pantalla de luz en el aire para que la vean personas de todo el mundo. Crea una serie de imágenes de vídeo basadas en el mundo real. Un poder tan grande es comparable al de un dios. La identidad de esta misteriosa persona debe ser muy extraordinaria. No, creo que debamos molestarlo tan pronto. Si quisiera negociar con nosotros, nos habría contactado. Arthur se cruzó de brazos y asintió. Tienes razón. Mientras Arthur y Bruce hablaban, las imágenes en la pantalla también se reproducían continuamente. Después de matar a los gánsteres de una manera bastante cruel, Green Lantern Bruce Wayne intentó usar el poder del anillo de linterna para resucitar a sus padres muertos. El anillo de linterna tiene la capacidad de resucitar a los muertos. Pero desafortunadamente, después de que Bruce Wayne matara a los gánsteres, el anillo de Green Lantern inevitablemente mutó. Cuando el alo verde pálido cubrió a los Wayne, los dos abrieron sus ojos vacíos y se levantaron del suelo rígidamente y lentamente. Los Wayne resucitaron, pero resucitaron como dos zombies sin alma. Emitieron gruñidos roncos y no se podían ver señales de vida en sus pupilas blancas. El joven Bruce presenció todo el proceso de sus padres convirtiéndose en zombies. La mente del joven fue golpeada con fuerza nuevamente. En medio de gritos y rugidos, Green Lantern Bruce eliminó a sus padres que se habían convertido en zombies y luego desapareció en el cielo nocturno como si escapara. Una extraña luz verde pálida atravesó el cielo nocturno de Ciudad Gótica. Unos días después, Ciudad Gótica estalló en varias noticias sobre la desaparición de los grandes jefes del mundo subterráneo. Penguin, Tuoface, el profesor Piguet, Scarlet Crowe y otros villanos malvados desaparecieron misteriosamente. Los villanos de Ciudad Gótica estaban en peligro y se escondieron en casa. Tenían miedo de que un día desaparecieran por completo. Después de eso, una leyenda urbana comenzó a circular en Ciudad Gótica. Cada vez que caía la noche, una luz verde pálida se extendía por la Tierra. El mal en la Tierra sería purificado de una vez. Aquellos malvados villanos que se escondían en los rincones oscuros fueron desarraigados uno por uno. La mayoría desaparecieron por completo. Algunas personas dijeron que vieron sus cuerpos congelados en el espacio a través de telescopios astronómicos. Otros dijeron que fueron llevados al infierno por fantasmas verdes para expiar sus pecados. En resumen, después de que Green Lantern Bruce Wayne tomó el control de Ciudad Gótica, el nivel de seguridad pública aquí aumentó drásticamente. Ningún gánster se atrevía a robar joyerías a plena luz del día. Sin embargo, esta situación no duró mucho. Hasta que un día, el Sheriff Gordon se encontró con el Green Lantern Bruce Wayne en el tejado. Cuando Bruce admitió sin tapujos que los criminales desaparecidos eran todos de su propiedad. El Sheriff Gordon no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Capítulo 28 El Sheriff Gordon defiende la justicia y enumera los muchos crímenes de Green Lantern Bruce Wayne. Asesinato, profanación de cadáveres, secuestro. Green Lantern Bruce Wayne no iba a dejarlo ir. Inmediatamente liberó el poder de su anillo de Green Lantern. Una corriente de partículas verdes se precipitó instantáneamente hacia el cuerpo de Gordon. En un instante, Gordon fue destrozado sin dejar rastro. El joven Bruce Wayne mató a Gordon sin dudarlo. En el departamento de policía de Gotham del Mundo Real, Gordon, que estaba sentado fuera de la celda charlando con Lin Mo y otros, sintió una punzada en el corazón. Dijo en un tono bastante increíble. ¿De verdad eligió matarme? ¿Este es Bruce, sigue siendo Batman? Arley King en la celda se regodeó. Nunca pensó, comisionado Gordon, que Batman ya no lo ama. Poison Ivy continuó mientras se peinaba el cabello verde. Los padres de Batman acaban de morir, probablemente no tuvo mucho contacto con el comisionado Gordon. Tiene sentido matarte. Gordon se quedó sin palabras y miró a la tercera persona en la celda. En este momento, Lin Mo estaba acostado en la cama. Con la espalda contra todos, parecía estar dormido. Lin Mo, no parece estar muy interesado en la cortina de luz en el cielo, Gordon mostró una mirada perpleja y se volvió para preguntarle a Arley King y Poison Ivy. ¿Tu amiga no durmió anoche? Cuando se mencionó a Lin Mo, las dos chicas que originalmente estaban bastante animadas inmediatamente se volvieron cautelosas. Arley King se puso frente a Gordon y dijo con cuidado. No despiertes al jefe de nuestro señor Lin Gang. Si lo despiertas, no te dejaremos ir. Gordon estaba confundido. ¿Qué señor Lin Gang, de qué está hablando? Poison Ivy se quedó sin palabras. Arley King rompió con el Joker y ahora planea comenzar su propio negocio. Pero su fuerza no es lo suficientemente fuerte, por lo que quiere hacer cosas malas bajo la bandera del señor Lin Mo. Después de todo, el señor Lin Mo golpeó a Vane en un vegetal, y si si la noticia se divulga, definitivamente habrá seguidores. ¿Qué quieres decir con hacer cosas malas? Quiero robar a los ricos y dárselo a los pobres. Corrigió Arley King, Pamela, dividiremos el tesoro robado a la mitad, tú obtienes la mitad y yo obtengo la otra mitad. Poison Ivy se sorprendió, ¿no vas a dejar una parte para el señor Lin Mo? ¿Eres un tonto? ¿Por qué debería dejárselo a él? Robé el tesoro. ¿Por qué me diste la mitad? Porque eres mi mejor amigo. Poison Ivy estaba tan conmovida que abrazó a Arley King con fuerza. Gordon escuchó la discusión de las dos chicas sin prestar atención a los demás, y tres líneas negras aparecieron en su frente. Ustedes dos, chicas, deberían ir al asilo Arkham para una transformación adecuada. Son tan jóvenes, no sean tan violentas. En ese momento, una figura apareció detrás de Arley King y Poison Ivy. Lin Mo llegó detrás de las dos chicas con una cara inexpresiva y las recogió como poluelos en cada mano. Las dos chicas todavía querían luchar, pero se detuvieron instantáneamente después de encontrarse con los ojos fríos de Lin Mo. Lin Mo las arrojó a una esquina y se acurrucó en una bola. Uf el mundo está en silencio. Lin Mo ha pensado en deshacerse silenciosamente de Arley King, la alborotadora. Pero la clave del problema es que lidiar con Arley King enojará al Joker. También tiene que lidiar con el Joker, pero lidiar con el Joker inevitablemente causará problemas para Batman. También tiene que lidiar con Batman, pero si mata de Batman, la Liga de la Justicia definitivamente vendrá a su puerta. Después de lidiar con la Liga de la Justicia, todavía quedan los Seven Lantern Corps y el desastre de Darkseid por limpiar. Pensando en esto, Lin Mo se enorgullece. No hagan cosas malas en mi nombre, Lin Mo miró a las dos chicas y dijo. Si descubro que hicieron esto, Banner es su destino. Gordon, que estaba fuera de la celda, vio a Lin Mo regañando a las dos chicas y sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Por cierto, señor Lin Mo, ¿sabe qué es la cortina de luz en el cielo? Preguntó el Sheriff Gordon. No parece tener mucho atractivo para ustedes. Lin Mo negó con la cabeza seriamente. No sé nada, Sheriff Gordon. Soy solo una persona común. Gordon suspiró. La cortina de luz reveló el multiverso oscuro. Me temo que solo los dioses pueden hacer esto, pero el perfilador de nuestra estación de policía inicialmente especuló que el productor del vídeo de la cortina de luz debería ser un humano. Y hay una alta probabilidad de que viva en Ciudad Gótica. Lin Mo se ahogó y recordó rápidamente. Sigamos viendo la pantalla de luz. Tal vez haya algunas pistas nuevas. Dicho esto, Lin Mo en realidad estaba pensando en huir rápidamente. Si Gordon descubriera que él era el productor del vídeo de la pantalla de luz, no sería tan simple como dejarlo estremecerse. Lo más probable es que lo arrestaran por experimentos humanos. Pensando en esto, Lin Mo quería saber con más urgencia cuál era la recompensa por hacer el vídeo hoy. El vídeo de la pantalla de luz se apodera del universo oscuro. Gordon fue convertido en escoria por el Green Lantern Bruce Wayne. La matanza excesiva atrajo la atención del Green Lantern Course. Bruce Wayne en el sector 2814 violó gravemente la primera ley del cuerpo de linternas verdes. Ahora, nos dirigimos a Ciudad Gótica para matar a este linterna verde fuera de control. Capítulo 29 Los guardianes del universo dieron la orden de cazar a Bruce Wayne, el linterna verde. En la imagen, innumerables linternas verdes alienígenas extraños de diferentes planetas están listos. Viajan por el universo con el poder del anillo de linterna verde. Desde la distancia, parece que cintas verdes cruzan todo el cielo estrellado. Esa noche, Ciudad Gótica estaba en silencio. Debido a la existencia de Batman Linterna Verde, la noche en Ciudad Gótica es tranquila pero ya no aterradora. En ese momento, una densa lluvia de meteoritos verdes atravesó el cielo. Entrecierra los ojos y mira con atención. Al frente de la lluvia de meteoritos verdes, hay linternas verdes alienígenas con uniformes verdes. El cuerpo de linternas verdes descendió sobre Ciudad Gótica. Flotando sobre Ciudad Gótica. Como un dios orgulloso, mirando a las hormigas en Ciudad Gótica. Los residentes de Ciudad Gótica nunca habían visto una batalla así. Todos miraron al cielo con horror. Sus cuerpos temblaron, sus ojos temblaron y una sensación de inquietud llenó cada rincón de Ciudad Gótica. Sin embargo, en ese momento, un halo verde que representa la resistencia se elevó desde Ciudad Gótica. Bruce Wayne, Linterna Verde, ahí viene. Está flotando solo en el aire. Detrás de él está la oscura Ciudad Gótica, y frente a él hay cientos de linternas verdes. Bruce Wayne, has cometido el delito de asesinato malicioso. Quítate el anillo de Linterna Verde inmediatamente y regresa con nosotros para ser juzgado. Bruce Wayne, no insistas, no puede ser nuestro oponente. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo hablando con un demonio? Vamos juntos y acabemos con él. En medio de las acaloradas discusiones, el Green Lantern Corps lanzó un ataque contra Bruce Wayne. Pero Bruce Wayne no dijo nada. Simplemente abrió los brazos, aparentemente dándole la bienvenida al ataque del Green Lantern Corps sin ninguna resistencia. Pero el hecho es que el extraño anillo de Linterna en la mano de Bruce ha adquirido nuevas habilidades después de la última destrucción. El nombre a esta habilidad se llama Programa de Luces Apagadas. A medida que el ataque del Green Lantern Corps se acercaba cada vez más. Pero un agujero negro completamente negro comenzó a formarse alrededor de Bruce. Este agujero negro era extremadamente extraño, y toda la luz fue absorbida por él. Incluso la luz verde emitida por el Green Lantern fue absorbida por completo. La energía del anillo de Linterna del Green Lantern Corps se consumió rápidamente debido a este extraño programa de luces apagadas. Los Green Lantern Corps estaban envueltos en una oscuridad sin fin. Pero esto no es lo más aterrador. En la oscuridad sin luz, comenzó a ser, rugidos espeluznantes resonaron continuamente. Tentáculos, púas, colmillos enormes. Monstruos de múltiples patas parecidos a cien pies, tentáculos parecidos a serpientes. Las semillas de la oscuridad generaron innumerables monstruos indescriptibles. Estos monstruos no sólo son feos, sino que también exudan un deseo incontenible de matar. Los Linternas Verdes sintieron la presencia de estos monstruos. Una sensación interminable de miedo surgió en sus corazones. Sus anillos de linterna comenzaron a atenuarse, lo que era una manifestación del colapso de la fuerza de voluntad. En ese momento, el rostro de todos mostró una mirada de miedo. Estaban rodeados de un miedo desconocido. La imagen en la pantalla de luz cambió desde diferentes ángulos a varias escenas de pánico del cuerpo de Linternas Verdes. La imagen se alejó. Un grupo de monstruos alienígenas retorcidos agitaban tentáculos afilados, sacudiendo sus largas lenguas y colmillos para rodear a los linternas verdes. El comentario sonó. El anillo de Green Lantern puede crear cualquier cosa según la imaginación del usuario. Y ahora, el oscuro y retorcido Batman tiene el anillo. Lo que construyó fueron innumerables monstruos alienígenas deformados y retorcidos. Tentáculos y colmillos envolvieron a los miembros del Green Lantern Corps. Los afilados colmillos destrozaron sus cuerpos en un instante. Los tentáculos estrangularon sus cuellos y los estrangularon vivos. Algunos fueron metidos en la boca del monstruo y masticados en una pila de carne podrida como una picadora de carne. Otros fueron arrojados al suelo y cayeron muertos. Los miembros del Green Lantern Corps perdieron la protección del poder de Green Lantern. Fueron completamente reducidos a peces en la tabla de cortar. Fueron masacrados locamente y despedazados como pedazos de papel. Las cabezas y los cuerpos fueron separados y cortados. En un abrir y cerrar de ojos, los Green Lanterns en el cielo desaparecieron por completo. El suelo estaba cubierto con una capa de cadáveres hechos de carne y huesos. En este punto, el cuerpo de linterna verde que descendió al sector 2814 fue completamente aniquilado. Todos fueron masacrados por Green Lantern Batman solo. Pero esto está lejos de terminar. Después de enterarse de la existencia del cuerpo de linterna verde, Green Lantern Batman mató a Oastar sin ayuda de nadie y eliminó a los poseedores restantes del anillo de linterna verde. Finalmente, Green Lantern Batman se paró frente a la enorme batería central de linterna verde. El corazón de Bruce Wayne casi fue tragado por un vacío sin fin en este momento. Eligió renunciar a la identidad de Bruce Green Lantern, y caminó lentamente hacia el enorme horno lleno de radiación de luz verde. Cuando la extraña luz verde se mezcló con la batería central. Cuando Bruce Wayne tenía la máxima convicción de volverse más fuerte, ni siquiera la batería central de los linternas verdes podía controlar la existencia de esta voluntad suprema. La luz verde se contaminó y luego se extinguió. Cuando Bruce Wayne salió de la luz verde seca nuevamente, Bruce Wayne y linterna verde habían desaparecido. En su lugar, estaba la escalofriante luz del amanecer. Capítulo 30 Las luces extrañas se encendieron, las luces verdes se apagaron. El universo volvió al silencio. En las profundidades del universo negro como la tinta, un nuevo juramento del anillo de la linterna nació en la boca de Bruce Wayne. La oscuridad extingue la luz, el día es largo y el rey está a punto de morir, el amanecer es brillante, la noche es larga, la extraña linterna siempre está encendida, el amanecer es negro. La voz resonó una y otra vez en este universo que colapsaba gradualmente. Sin la protección de la linterna verde, este universo oscuro se dirige inevitablemente hacia la destrucción. Pero lo que es aún más inquietante es que el líder del lavado de cerebro, el murciélago que ríe, apareció de nuevo. Y trajo la extraña linterna del amanecer al mundo principal. Como era de esperar, el linterna verde del mundo principal fue derrotado. En el momento crítico, fue rescatado nuevamente por el Dr. Fate. En el mundo real, el universo principal de DC. Al Jordán estaba mirando la pantalla, completamente conmocionado. En comparación con Batman convirtiéndose en un linterna verde y cambiando las reglas y procedimientos del anillo de la linterna verde, estaba más sorprendido de que Batman masacrara a todo el cuerpo de linternas verdes. Ya sabes, todos los miembros del cuerpo de linterna verde tienen un anillo de linterna verde, y todos son guerreros extremadamente poderosos en el universo. Pero en manos de Batman, son tan vulnerables. Fue una masacre unilateral y no había lugar para contraatacar. Batman con el anillo de linterna verde es simplemente demasiado aterrador, tragó saliva al Jordán en silencio. Si algo así sucediera en el universo donde existo, sería un desastre cósmico. En ese momento, no fue solo al Jordán quien se sorprendió. Los miembros de la Liga de la Justicia de todo el mundo también estaban asustados por la historia de Down Lantern. En un palacio cerca de los bosques en Paradis e Island, dos mujeres vestidas como la antigua Esparta romana miraban seriamente la cortina de luz sobre sus cabezas. Ambas mujeres tenían rostros muy delicados y cuerpos explosivos. No había rastro de grasa en sus cuerpos y estaban llenas del poder de las guerreras. Eran la famosa Wonder Woman Diana en el universo de DC y su madre Hipólita. Hipólita, la decimotercera reina de las Amazonas en Paradis e Island, fue una vez una de las super heroínas. Los dos presenciaron todo el proceso de Batman masacrando a los Green Lantern Corps, pero fue la reina Hipólita quien habló primero. Diana, será mejor que vayas a Ciudad Gótica y le preguntes a Batman qué está pasando. Tengo la sensación de que la imagen en la pantalla puede ser una profecía del futuro. Diana asintió con seriedad. Han aparecido cinco de ellos. El murciélago que ríe, la muerte roja, el alma ahogada, la máquina asesina, la linterna del amanecer y el murciélago malvado. No sé quiénes serán los dos restantes. Sea lo que sea, debe ser un tipo muy duro, recordó Hipólita. Cada uno de estos hombres murciélago oscuros es extremadamente aterrador. Ahora están invadiendo el universo principal al mismo tiempo y se avecina una catástrofe. Madre, me iré a Ciudad Gótica de inmediato, dijo Diana, para pedirle a Batman su opinión. Revisemos la cortina de luz, recordó Hipólita. Necesitamos averiguar si la misteriosa existencia que hizo el vídeo de la cortina de luz es un amigo o un enemigo. Metrópolis, en la azotea del Daily Planet. Clark estaba de pie en la azotea en su tiempo libre. Junto a él había un apuesto joven con una camisa informal. —Señor Clark, ¿de qué quiere hablar conmigo? —preguntó Barry Allen. —¿Hay algo que no pueda decir por teléfono? Clark señaló la cortina de luz en el cielo. —Deberías haber terminado de leer la historia de The Down Ghost Lantern. ¿Qué piensas? —¿Idea? Barry Allen sonrió amargamente. La idea no es provocar a Batman, incluso matará a los extraterrestres cuando se vuelva despiadado. —¿Has pensado en una forma de lidiar con la muerte roja? Clark continuó. La muerte roja puede hacer que las personas a su alrededor envejezcan rápidamente. Estoy muy preocupado de que esta habilidad nos cause un daño irreversible. Como todos sabemos, Superman es un guerrero de tabla superlarga con resistencia física completa y resistencia mágica negativa. Incluso el gas de polen de Poison Ivy puede tener un impacto serio en él. En comparación con otros murciélagos malvados, está más preocupado por la muerte roja. Estoy seguro de que puedo manejar a los otros murciélagos oscuros, pero no tengo ninguna posibilidad de ganar contra la muerte roja. Por eso quería preguntarte en persona. Cisco desarrolló una poción congelante, dijo Barry Allen, especialmente utilizada para suprimir la fuerza de la velocidad, creo que debería ser de alguna utilidad. Pero siento que las cosas no son tan simples, Barry se rascó la cabeza, todavía hay dos bruce malos que aún no han aparecido. Si se sigue el patrón anterior, yo, Aquaman, Keyborg y Green Lantern, el próximo enemigo puede estar relacionado contigo y Diana. Casi en el momento en que la voz de Barry cayó, la pantalla comenzó a reproducir la vista previa de mañana. El tiempo de reproducción del vídeo de hoy se ha agotado. Al amanecer, las extrañas luces descendieron sobre el universo principal. Bajo el doble golpe del programa de luces apagadas y los extraterrestres retorcidos, la ciudad costera se convirtió en una ciudad muerta en un instante. La gente en la oscuridad pide esperanza, pero lo que los saluda no es esperanza, sino una desesperación más profunda. Gracias por ver este vídeo, el próximo episodio tendrá una vista previa de Dark Batman, Rookles War Demon y Destroyer Capítulo 31 ¿El mundo sería un lugar mejor si Batman y Wonder Woman se enamoraran? Tal vez, pero en cierto mundo, el amor entre dos personas no puede evitar la llegada de la guerra. Cuando la guerra se lleva a las personas que Batman más ama y destruye todo lo que ama, nace el Batman asesino de dioses. Como Dios quiere destruir este mundo, mataré a Dios hoy. Pero Batman quiere matar no solo al verdadero dios de Tianshan, sino también a los dioses del mundo humano. En otro tiempo y espacio, cuando la primera persona en oscurecerse ya no sea Batman sino Superman. ¿Cómo puede Batman derrotarlo? ¿Debería luchar contra los dioses con su cuerpo mortal o abrazar la oscuridad y degenerar en un ser más aterrador que Superman? Esté atento a Dark Multiverse número 4. La historia de origen del guerrero despiadado y el devastador. 7 Batman oscuros, 7 historias trágicas. Cuando llegan al universo principal con ira y celos, ¿a dónde deberían ir los héroes del universo principal? Diana, que estaba a punto de ir a Ciudad Gótica, se detuvo y miró la vista previa en el cielo con una expresión complicada. ¿Estoy enamorada de Bruce? Esto es imposible, ¿cómo podría amarlo? Pero esta vez, los murciélagos malvados van a luchar contra los dioses. Es realmente emocionante. Metrópolis, en la azotea del Daily Planet. Barry miró a Clark con una mirada complicada. Señor Superman, parece que adiviné bien, el enemigo de Bruce esta vez es usted. Los ojos de Clark parpadearon y, después de un largo tiempo, mostró una sonrisa amarga. Parece que la muerte roja no es mi némesis, sino la versión devastador de Batman. Barry suspiró. Es realmente un dolor de cabeza, cada uno de estos malos Bruce Wayne es difícil de tratar, yo. Antes de que Barry pudiera terminar sus palabras, la puerta de hierro del piso superior se abrió de repente. El editor en jefe del Daily Planet gritó, maldiciendo. Clark. ¿Cómo te atreves a holgazanear aquí? ¿Te contraté para que te sentaras en la azotea? Vuelve a trabajar ahora mismo. Clark sonrió amargamente. Eso es todo por ahora Barry, vamos a hablar con Bruce después de ver el vídeo mañana. Barry asintió con aprobación. En este momento, en la celda del departamento de policía de Gotham, Arley King, Poison Ivy y el Sheriff Gordon estaban discutiendo el contenido de la pantalla. Solo Limo estaba sentado con las piernas cruzadas en la esquina. Su respiración estaba estancada y su atención se centró en la máquina tragamonegras en el vacío. Ding. Tu vídeo despertó con éxito las emociones de la audiencia. ¿Quieres comenzar esta ronda de lotería? Esta ya es la tercera lotería de Limo. No estaba satisfecho con las habilidades en las dos primeras veces. Quizás pueda sacar una un poco mejor esta vez. Pensando en esto, Limo presionó el botón de lotería. Mientras los elementos de habilidad en la máquina tragamonegras giraban rápidamente. Diez segundos después, sonó un sonido de aviso nítido. Ding. Felicitaciones al anfitrión por recibir la recompensa. Anillo de linterna verde sin dueño, versión de energía infinita, vinculado automáticamente al anfitrión Limo. Introducción de la recompensa. Una réplica de la linterna fantasma del amanecer, que puede visualizar cualquier objeto imaginario para defensa o ataque. Tiene un programa de apagado de luces incorporado para absorber toda la luz circundante para que el enemigo no pueda saber sus acciones. ¡Mierda! ¡Qué gran suerte! Limo abrió de repente los ojos, sus ojos llenos de emoción. Después de dos esfuerzos, finalmente consiguió algo bueno. Limo miró el anillo gris verdoso en el dedo medio de su mano derecha. Al segundo siguiente, todos los recuerdos sobre cómo usar el anillo inundaron la mente de Limo. Limo activó suavemente la energía del anillo y, en un abrir y cerrar de ojos, el anillo desapareció de su dedo. Con este anillo, finalmente no tiene que preocuparse por la supervivencia. Finalmente puede editar el vídeo de manera cómoda y segura. Pensando en esto, Limo estalló en lágrimas. Después de más de tres meses de viajar a través de la carne, finalmente no tiene que preocuparse todos los días. Con la protección del anillo de linter una fantasma, nadie en Gotan puede lastimar a Limo en lo más mínimo. Limo estaba de buen humor y toda la celda se veía mucho mejor. Se sentía como vivir en una gran vida. Limo, el asunto ha sido investigado, puedes irte ahora. En este momento, el Sheriff Gordon recibió el informe de la investigación y saludó a Limo con una sonrisa. Pero antes de irte, todavía tienes que rellenar un formulario de registro. Después de todo, tienes habilidades especiales. Espero que puedas entender. Limo está de muy buen humor ahora. Después de rellenar el formulario con decisión, se fue de forma elegante bajo la mirada reticente de las dos hermanas locas. A continuación, es el momento de dejar Gotan y cambiar a la vida de ciudad. Hay muchas ciudades famosas en el mundo de DC. Después de pensarlo, Limo fue decididamente a Metrópolis. El predecesor de Metrópolis estaba cerca de Manhattan en la ciudad de Nueva York, eh. U. Se puede decir que es una ciudad bastante desarrollada con una alta calidad de vida. Limo, que mantiene la actitud de vivir en el presente y disfrutar de la vida, no tiene ninguna razón para no ir a Metrópolis para experimentarlo. Después de regresar a casa desde la comisaría y simplemente empacar sus pertenencias personales, Limo fue a Metrópolis. El proceso de establecerse en Metrópolis es mucho más simple de lo que Limo imaginó. Con su figura y apariencia comparables a las de los lectores, más el pequeño papel auxiliar del anillo de la lámpara. Esa tarde, Limo encontró un trabajo bien pagado como mezclador de café. Si no sucede nada inesperado, vivirá una vida ordinaria plena y pacífica. Capítulo 32 No pasó nada esa noche. A la mañana siguiente, en Metrópolis, frente al Daily Planet, en una cafetería llamada Ilco, el dependiente Limo estaba entregando tazas de café a los clientes según el pedido del gerente de la tienda. Sus habilidades ágiles y su hermosa sonrisa atrajeron la atención de muchas clientas. En el mostrador, la hermosa gerente de la tienda, Katerine, miró al nuevo dependiente con gran satisfacción. No está mal, no está mal, mucho mejor que esos empleados perezosos de antes. Katerine recordó la escena cuando conoció a Limo ayer. Una sonrisa de haber conseguido una gran ganga apareció en su mejilla. Ayer, Limo vio que en la tienda estaba reclutando nuevos empleados y vilo a una entrevista. El trabajo para el que estaba entrevistando era una licuadora de café. Katerine se enamoró de este joven a primera vista. Tiene un rostro atractivo de un país oriental y sus ojos profundos son bastante encantadores. Y el café que prepara también es muy delicioso. Entonces Limo se unió con éxito a la cafetería y se convirtió en empleado y mezclador de café aquí. De hecho, el propio Limo no sabe nada sobre café. Pero tiene la versión Crisongrate del anillo de lámpara de artefacto más poderoso del universo. Puede mezclar fácilmente el sabor del café de las materias primas a nivel molecular. El sabor es bastante bueno. Entonces Limo se convirtió con éxito en un nuevo empleado aquí. Hola, buenos días, Brad. La batalla en la pantalla de luz de ayer fue realmente emocionante. Sí, mi lady, Batman de Ciudad Gótica es demasiado fuerte, ahora soy su fan. No es de extrañar que los clientes que bebían té y café por la mañana hablaran sobre la pantalla de luz. Después de todo, la pantalla de luz ahora está en todo el mundo y es la más popular del mundo. Lo primero que hace cada persona de Bluestar cuando se despierta por la mañana es esperar a que se reproduzca la pantalla de luz. Ahora que se han revelado 5 Batman malvados, vienen los dos últimos. Los Caballeros Oscuros, compuestos por 7 Batman malvados, son aterradores solo de pensar. Pero, de nuevo, ¿quién puso esta cortina de luz en el cielo? ¿Quién hizo esos vídeos? No sé, tal vez un dios. Tal vez un profeta o algo así. El tipo detrás de la cortina de luz debe ser alguien extraordinario, y definitivamente no alguien con quien la gente común pueda entrar en contacto. Limo se apoyó en el mostrador, escuchando a los clientes hablar sobre lo que había en la pantalla. También centró parte de su atención en la interfaz del sistema. El vídeo se reprodujo y comenzó. La pantalla en el cielo comenzó a mostrar imágenes nuevamente. Los clientes que estaban hablando exclamaron de inmediato. Miren, el vídeo de la cortina de luz de hoy está a punto de comenzar. Maldita sea, vayan a su puesto de trabajo en el trabajo. Para echar un vistazo al vídeo de la cortina de luz, compré un pequeño espejo. Wai wai wai, espérame. En un abrir y cerrar de ojos, la mayoría de los clientes del café desaparecieron. Al mismo tiempo, las pantallas de todo el mundo comenzaron a reproducirse sincronizadamente. Los superhéroes y supervillanos de todo el mundo también levantaron la cabeza habitualmente. Había una mirada expectante en sus ojos. Los dos últimos murciélagos oscuros, me pregunto qué tipo de historia tendrán. En Metrópolis, en el edificio LexCorp. Un hombre calvo corpulento estaba de pie frente a una enorme ventana francesa. Sus ojos estaban enfocados en la pantalla de luz en el cielo. Este hombre se llamaba Lex Luthor, uno de los enemigos número uno de Superman. Era sólo una persona común como Batman. En ese momento, los ojos de Luthor brillaban con una luz extremadamente fanática. Los humanos tienen un potencial mucho mayor que los atlantes o los mutantes, y eso se está demostrando en Batman. Luthor entrecerró los ojos y esperó expectante a que la pantalla se reprodujera. Señor Luthor, su café matutino la secretaria le entregó una taza de café respetuosamente. Luthor tomó un sorbo inconscientemente. ¿HMM? ¿Qué tiene de malo el café de hoy? Sabe bien. ¿Dónde compró esto? Explicó la secretaria. En la cafetería Silco frente al Daily Planet. Luthor asintió. Vaya primero y continúe comprándome café en esta tienda mañana. Sí, señor. En la Baticueva de Ciudad Gótica. La Baticueva de hoy está particularmente animada. Porque en este momento, no sólo están presentes Aquaman y Mera. Keyboard Victor, Green Lantern Aljordán, Wonder Woman Diana y Superman Clark también aparecieron aquí al mismo tiempo. La atmósfera estuvo un poco congelada por un tiempo, hasta que un relámpago vino desde afuera de la cueva. El relámpago se detuvo y fue Flash Barrial en quien apareció. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Barry dijo con una sonrisa. ¿Qué coincidencia encontrarte aquí? Es una gran coincidencia de hecho, Aquaman se cruzó de brazos y asintió con seriedad. Después de todo, todos somos perdedores que fuimos asesinados por el gran Bruce Wayne. Aljordán se rió. Esta es una fiesta para perdedores. No, 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 por favor no digas eso, corrigió el viejo mayordomo, el que te derrotó fue el murciélago malo de otro mundo. En este mundo, Batman sigue siendo tu buen camarada. Pero eso no significa que Bruce no se ocupe de nosotros, Superman Clark miró fijamente a Batman, Bruce, todavía desconfías de nosotros. Aunque hemos luchado codo con codo durante tanto tiempo. Batman parecía tranquilo. No respondió a la pregunta de Superman, sino que señaló al cielo. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Primero terminemos de ver el vídeo de hoy. Siete murciélagos malvados, siempre debemos prepararnos para ellos con anticipación. Cuando Batman terminó de hablar, la explicación del himno llegó desde la cortina de luz. Capítulo 33 Pero al igual que los villanos nunca pueden reconocer a Batman. Superman no es Clark sin sus gafas. Aunque el comentario en la pantalla de luz proviene del himno. Pero después de ser procesado por el sistema y el micrófono de la pantalla de luz, nadie ha vinculado aún al productor del vídeo de la pantalla de luz con el propio himno. Batman, el caballero oscuro con un encanto inigualable. Se enamoró de Wonder Woman, quien tomó la protección de Gotham City como su ideal de toda la vida. Esta es una historia del universo negativo 12, una hermosa historia de amor nacida en un mundo lleno de guerra. Cuando un amante muere, los dioses traen el desastre al mundo. Batman una vez más eligió sacrificarse y abrazar la oscuridad del dolor eterno. En la primera escena del vídeo, un fuego furioso ardía ferozmente frente a la pantalla. Pronto, un hombre salió del fuego. El hombre tenía un tendón absurdamente fuerte. El fuego no quemó su cuerpo, sino que cubrió su cuerpo con una gruesa capa de armadura. Ares, el dios de la guerra, un genio malvado que trajo la guerra a este mundo. Para obtener un poder divino más poderoso, Ares fusionó el fuego del infierno para crear un poderoso casco del dios de la guerra. Con la bendición del casco, Ares miró hacia abajo y el humo y los lamentos estaban por todas partes donde pasaba. Para salvar el mundo, Batman y Wonder Woman unieron sus fuerzas. Pasaron dos años completos hasta que finalmente Ares resultó gravemente herido. El casco del dios de la guerra cayó al suelo y se convirtió en un objeto sin dueño. Pero cuando Batman fue a Wonder Woman, descubrió que había dejado de respirar y que su corazón ya no latía. Batman, que pensó erróneamente que su amada estaba muerta, estaba desconsolado. El cadáver que sostenía a Diana dejó escapar ráfagas de dolor. No importa en qué mundo se encuentre Bruce Wayne, el afecto familiar siempre será su mayor debilidad. La partida de su amante hizo que Bruce Wayne cayera en un dolor sin fin. La imagen seguía a Bruce, que estaba arrodillado en el suelo, y seguía elevándose en el aire. En la tierra lejana, había llamas furiosas de guerra y edificios altos derrumbados. El universo negativo 12 es un mundo azotado por la guerra. En este mundo, el dios de la guerra Ares y las criaturas del monte Olimpo iniciaron una guerra. Jugaron con los humanos del planeta azul y los masacraron como si fueran cerdos y perros. Ah, los dioses no les importa la vida y la muerte de los mortales. Lo que valoran es el placer que les brinda la muerte de los mortales. El dios de la guerra Ares no murió. Se puso de pie de nuevo. Las heridas de su cuerpo sanaron rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Soy un dios. Ares miró a Batman con desprecio, dios no puede ser asesinado por mortales. Batman sostuvo el cuerpo de Wonder Woman. Miró al dios de la guerra Ares que avanzaba paso a paso con desesperación. Su memoria retrocedió a las batallas de los últimos dos años. Los superhéroes cayeron uno tras otro y los humanos fueron masacrados sin piedad como corderos para ser sacrificados. Este dios casi inmortal y poderoso mató a miles de humanos. Justo cuando estaba pensando, Ares había llegado a Batman. Miró a Batman con ojos despectivos como si estuviera mirando a una hormiga. Pero. El gran Batman. El caballero oscuro de Gotham, Bruce Wayne, es realmente una hormiga. En este momento crítico, Bruce tomó una decisión loca. Cogió el casco del dios de la guerra y se lo puso en la cabeza. Aunque Diana había enfatizado repetidamente el daño de este casco. Corroerá las mentes de las personas y convertirá a las personas en locos asesinos que siguen luchando. Pero a Batman ya no le importa tanto. Debe resolver al enemigo frente a él, debe vengar a sus compañeros y amantes muertos. Batman se puso el casco de God of War pesadamente sobre sí mismo. Sobre su cabeza. En ese momento, una fuerza explosiva surgió en el cuerpo de Batman. Ese era el poder de Dios, el poder invencible e indestructible del dios de la guerra. El casco de Ares le dio a Batman el poder de matar dioses. Su firme fuerza de voluntad le permitió resistir la corrosión del casco. Batman controló los efectos secundarios del casco, y nació el Batman de God of War. Pero Batman miró fijamente a Ares. Luego lanzó un rápido ataque contra Ares. Se desató una batalla impactante y feroz entre los dioses y el asesino de dioses. Al final, Batman ganó con la voluntad de Superman. Le arrancó la cabeza a Ares y mató al dios por completo. El Batman de God of War rugió hacia el cielo, gritando como un grito que hizo temblar la tierra. La guerra. Ganó. Mató al dios con éxito. Pero desafortunadamente, también perdió. Batman sobreestimó su fuerza de voluntad y finalmente fue erosionado por el casco de God of War. Bruce solía odiar la guerra y anhelaba la paz. Pero ahora, bajo la influencia del casco de God of War, comenzó a gustarle la guerra. Las reglas, las leyes, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, esto no tiene sentido. Solo los vendedores tienen sentido, los débiles son devorados por los fuertes y los fuertes sobreviven. El Batman de God of War cortó la cabeza de Ares y la colgó de su cintura. Era como un trofeo giratorio. Luego fue al monte Olimpo y mató a todos los dioses que alguna vez estuvieron en lo alto. La crueldad de Batman de God of War pronto despertó el miedo de la gente. Tanta gente se organizó y trató de matar a este diablo. Capítulo 34 Pero todos los intentos de detener y atacar fallaron. Batman, el dios de la guerra, mató a todos los bloqueadores. Incluida la Liga de la Justicia e incluso Superman. Después de matar a todos, Batman se transformó en un despiadado demonio de la guerra. Incluso Diana, que había fingido su muerte, se despertó de su coma y trató de persuadir a Bruce para que renunciara al casco del dios de la guerra. Al segundo siguiente, Diana murió en manos de Bruce. En este momento, Batman había sido completamente corrompido por el casco y se convirtió en un demonio de la guerra sin emociones. Ahora, tiene un nuevo nombre, el despiadado demonio de la guerra. Culpó de todo a los errores de los dioses. Odia a todos los dioses. Si estos dioses no existieran, no habría guerra en este mundo. La situación no se habría desarrollado hasta el punto en que ahora está tan fuera de control. Justo cuando el despiadado demonio de la guerra maldijo a los dioses y liberó su rabia. Maldita sea, aquí viene de nuevo. El murciélago riendo apareció frente al despiadado demonio de la guerra con la hiena Robbins. Sonrió y mostró una sonrisa exagerada. El murciélago riendo le contó al despiadado demonio de la guerra la verdad sobre el universo oscuro. Incluso sin los dioses crueles, este mundo aún no puede escapar del destino de ser destruido. Son la suciedad en el fondo del multiverso oscuro, las pobres criaturas interpretadas por el mundo superior. Son plagas que no se comprenden, aceptan ni reconocen. Entonces, señor Bruce Wayne, el gran y despiadado guerrero, únase a mí en el viaje para conquistar el universo principal. Ahí es donde deberíamos quedarnos. Y podrás volver a ver a tu amada Diana en ese mundo. Bajo la instigación del líder del lavado de cerebro, el murciélago riendo, el demonio de la guerra despiadado estuvo de acuerdo. Hasta ahora, los caballeros oscuros han agregado otro general. En el mundo real, dentro de la baticueva del universo principal de DC, los miembros de la Liga de la Justicia se veían solemnes. No esperaba que Batman con el casco de Ares fuera tan fuerte. Bruce es realmente un monstruo, susurró Flash en el oído de Kiborg. Lo vergonzoso fue que nadie alrededor habló. Su voz llegó a los oídos de todos sin ningún error. Más que un monstruo suspiró Arthur, no lo olvides, volvió a masacrar a todos en nuestra Liga de la Justicia. ¡Qué villano tan malvado y difícil! No se puede llamar malvado Diana refutó las palabras de Arthur, ya ves, es un mundo gobernado por los dioses y el dios de la guerra Ares. Incluso sin Bruce, a la gente de ese mundo no le iría bien. Sí, Diana tiene razón asintió Superman, Dios esclaviza a la gente punto y la gente debe hacer sacrificios si quiere resistir. Bruce sacrificó su humanidad para destruir a los dioses, pero la tragedia es que estaba controlado por el poder de los dioses y su alma fue corroída. Entonces, señor Bruce preguntó Mela, si nuestro mundo también está gobernado por dioses, ¿usará el casco del dios de la guerra? Esta es una pregunta bastante aguda. Bruce se sentó en la consola y reflexionó por un momento, y finalmente asintió. Me pondré mi casco y lucharé contra el dios de la guerra. Pero no terminaré siendo una pobre criatura que solo sabe matar como en el vídeo. Al ver que todos lo miraban con escrutinio, Bruce continuó. Instalaré una precaución de seguridad antes de ponerme el casco. ¿Cómo implantarme una bomba nuclear en miniatura en la cabeza y darle el control remoto a Clark? ¿Por qué yo? Dijo Superman con una sonrisa irónica. ¿No tienes miedo de que te chantajee? Bruce negó con la cabeza con confianza. Eso es lo que se supone que debe hacer la segunda línea de defensa. Si me amenazas, o incluso me quitas la vida, expondré tu debilidad y dejaré que tus enemigos te maten por mí. Buen hombre, eres digno de ser el señor. Bruce Flash se sonrojó. Eres realmente considerado. La pantalla continuó reproduciéndose. La línea de visión llegó al universo principal. En ese momento, en la base de vigilancia más alta de la Skyeye Society, un grupo de ejecutivos de la Skyeye Society observaban con horror el estado horrible de varias ciudades en la pantalla. Metrópolis cayó y Mehtown estaba envuelta en extraños relámpagos de color rojo sangre. Las explosiones continuaron sonando en Detroit y la ciudad costera estaba a oscuras. El puerto de Cien estaba inundado. Incluso la torre de vigilancia de la Liga de la Justicia estaba completamente destruida. La gente del Ojo del Cielo estaba completamente en pánico. Intentaron enviar gente para investigar lo que sucedió. Pero todos los agentes enviados perdieron el contacto sin excepción. El miedo se reveló en todos en la sala de conferencias. Estaban asustados, inquietos y enojados. Esto puede ser un ataque terrorista lanzado contra nosotros por malditos extranjeros. Tenemos que hacer algo para contraatacar. Tenemos que contraatacar con misiles. Tranquilos. No tenemos pruebas que demuestren que esta es una táctica utilizada por otros países. Ya he tenido suficiente de demostrarlo, vamos a la guerra, vamos a la guerra con todo el mundo. Que todos sepan lo poderosos que somos. Los rugidos y las discusiones se extendieron a todos los rincones de la sala de conferencias. Todos se volvieron militantes. Sus ojos estaban llenos de locura, y hablaron a todo pulmón. Casi al segundo siguiente, estaban a punto de declarar la guerra al mundo entero. Capítulo 35 El agente Trevor miró a la multitud frenética y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Trató de detener la pelea. Sin embargo, al segundo siguiente, un destello de luz roja brilló en el techo. Entonces, un portal apareció de la nada. El despiadado demonio de la guerra se teletransportó desde el multiverso oscuro y descendió al mundo principal. El espíritu de lucha que emanaba del despiadado demonio de la guerra se convirtió en un catalizador para las fanáticas intenciones de guerra de los líderes del Ojo del Cielo. Los soldados del Ojo del Cielo se apresuraron a entrar en la sala de conferencias, tratando de eliminar a este enemigo repentino con armas. Pero las balas disparadas por los mortales no pudieron dañar al asesino de dioses en absoluto. Entonces, el despiadado demonio de la guerra usó su poder divino para destruir por completo todo el Ojo del Cielo. Sobre las ruinas del Ojo del Cielo, el despiadado demonio de la guerra se sentó en un trono construido a partir de las ruinas. Debajo de él, los líderes del Ojo del Cielo se arrodillaron y se inclinaron ante él. Se rindieron por completo al dios de la guerra, Metrópolis, el piso superior del edificio Lex Corp. El hombre calvo Lex Luthor miraba fijamente la escena en la pantalla. Vio como Batman, el dios de la guerra, masacraba a los dioses y obligaba a la Oja a rendirse. Un fanatismo irreprimible se extendía rápidamente por todo su cuerpo. La copa que tenía en la mano se aplastó debido a la excesiva excitación. El vino tinto goteó lentamente de su palma al suelo. Este es el futuro que anhelo ver, si todos los seres humanos tienen la misma voluntad que Batman. La evolución de la raza humana en Bluestar está a la vuelta de la esquina. Los ojos de Luthor ardían y, de repente, una figura roja y azul pasó por su mente. Sus emociones originalmente excitadas de repente se enfriaron. En el camino de la evolución humana, todos los superhumanos son obstáculos. Maldito Superman, sería bueno si Batman pudiera luchar contra Superman. Batman podría tener la oportunidad de matar a Superman. El sexto murciélago malvado ha sido revelado, y ahora solo queda uno. Parece que esta vez, su enemigo es el extraño extraterrestre que más odio, Superman. En el Silco Café frente al Daily Planet, los invitados bebían su té de la mañana y charlaban sobre lo que había en la pantalla. Es tan asombroso, el sexto Batman puede incluso matar a Dios. Aunque es malvado, es realmente guapo. No lo creo. No sé quién puede matarlo después de que llegue al universo principal. Nada de esto importa, amigos, solo queda un Batman por irse. Siete murciélagos malos se reúnen, me pregunto cuánto daño causarán al mundo principal. Hermosa señorita Caterine, pídale a su nuevo empleado que me prepare otra taza de delicioso café. Necesito terminar de leer la historia del origen del último Batman antes de ir a trabajar. Yo también soy Caterine, dame uno también. Punto 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 punto. En medio de los gritos constantes de los clientes, apareció el último de los siete Batman oscuros. Hace muchos años, en el multiverso oscuro, universo Blue Star Negative 1, Batman no es el primer superhéroe en volverse malo. Esta tragedia comenzó con el malvado Superman. Superman estaba parado en medio del edificio en ruinas, con casas derrumbadas y llamas ardientes. Nadie sabía cuándo sucedió. Pero la gente sabía una cosa en común, es decir, Superman se convirtió en un villano. Mató a todos, incluida la Liga de la Justicia. Los cuerpos de superhéroes y gente común estaban por todas partes en el suelo. El par de ojos gláser rojos parecían venir del infierno, revelando una atmósfera profundamente malvada. La imagen saltó y la segunda imagen se desplazó al suelo. Batman Bruce Wayne estaba tendido en el suelo en ese momento. Lo increíble era que le habían cortado el brazo derecho. La sangre manchaba el traje de murciélago. Batman estaba muriendo en ese momento y se había convertido en un cordero para ser sacrificado. El brazo roto cayó al suelo no muy lejos. Junto al brazo roto había una lanza asesina de dioses hecha de criptónita verde. Superman se acercó a Batman y miró a Batman tendido en el suelo con una mirada fría y despectiva. Si pierdes a Bruce Wayne, el precio del fracaso es la muerte. ¿Estás listo para que te mate? Bruce Wayne se cubrió el hombro derecho ensangrentado, su rostro feo y desesperado. En el multiverso de los murciélagos oscuros, cada mundo tiene diferentes historias y desastres. Pero también hay similitudes en estas diferencias. Por ejemplo, cada murciélago malvado experimentará un periodo de dolor casi desesperado antes de convertirse en un mal completo. Este dolor lo soporta solo Bruce Wayne sin excepción. Es como si algún poder sobrenatural interviniera y un par de manos invisibles manipularan todo en secreto. Deje que Bruce Wayne, el superhéroe, experimente el dolor más extremo. Luego, deje de luchar contra el dolor. Zack renunció a su humanidad y se degeneró por completo en un murciélago malvado. En ese momento, Batman, gravemente herido, también estaba experimentando tal desesperación. Superman se burló sin escrúpulos desde una posición alta, se sintió aislado e indefenso con solo almas que lloraban detrás de él. En una situación tan desesperada, Bruce Wayne una vez más decidió abrazar la oscuridad. Quería matar al malvado Superman que tenía delante. Para ello, podría sacrificar todo, incluso su propia vida y humanidad. Batman, con esa convicción, finalmente tomó la decisión final. Mientras Superman se reía de él, Bruce activó en secreto el plan anti-Superman en el cinturón del murciélago. Inyectar el virus del juicio final. Capítulo 36 Estoy cansado de seguir haciendo de bueno dijo Superman en voz baja. Esos tontos que me ven como su salvador, ¿quién creen que está frente a ellos? ¿Un superhéroe? No. Frente a ellos estaba Dios. Un Dios al que deben arrodillarse y adorar. Dijo Superman, con una luz roja destellando en sus ojos. Pero justo cuando estaba a punto de matar a Batman, Batman se rió. ¿Crees que eres un Dios? Eres solo un pobre extraterrestre que vino al planeta azul en busca de refugio porque su ciudad natal fue bombardeada. Cuando la voz cayó, el virus del juicio final se extendió rápidamente en el cuerpo de Batman. Se vio que su carne se expandía rápidamente a una velocidad visible a simple vista. El brazo cortado por Superman volvió a crecer. Los huesos se extendieron fuera del cuerpo para formar un exoesqueleto indestructible. Crecieron púas en la columna vertebral y sus manos fueron reemplazadas por huesos acilados en los dedos. Batman se expandió rápidamente a tres metros de altura y se transformó por completo en un monstruo alienígena gigante horrible y aterrador. Superman no tuvo tiempo de reaccionar. Al segundo siguiente se estrelló contra el suelo. Batman Domesday perizcó la cabeza de Superman con su enorme palma. Era como jugar con un juguete, chocando ferozmente contra el suelo. Superman rugió y rayos escarlacas salieron disparados de sus ojos. El poder de este rayo puede fácilmente partir un rascacielos por la mitad. Pero en este momento, no puede dañar a Batman Domesday en absoluto. Ahora, ¿todavía crees que eres un dios? Frente al ridículo de Batman Domesday, el rostro de Superman estaba sombrío. Trató de congelar a Domesday con su aliento frío. Pero tan pronto como abrió la boca, Batman Domesday lo golpeó con fuerza en la mandíbula. Superman trató de usar su superfuerza para luchar contra Batman Domesday. Sin embargo, se horrorizó al descubrir que ni siquiera podía liberarse de la palma de Batman Domesday. Superman entró en pánico, completamente en pánico. Trató de volar alto en el cielo y escapar de este aterrador monstruo que estaba lejos. Sin embargo, Batman Domesday lo agarró por el tobillo después de volar menos de cuatro metros. Luego, se estrelló contra el suelo. Superman se veía feo y quería seguir resistiendo, pero Batman Domesday no le dio ninguna oportunidad. Abrió su boca ensangrentada y escupió un chorro de gas kriptónica. Superman, envuelto en el gas, perdió por completo la capacidad de resistir. Al segundo siguiente, un espolónoseo afilado creció de la muñeca de Domesday. El espolónoseo atravesó el pecho de Superman con fiereza. A los ojos horrorizados de Superman, lo atravesó. La sangre tiñó toda la espiga de rojo. El virus del juicio final en la púa se extendió locamente por todo el cuerpo de Superman. Superman dejó escapar un rugido desgarrador. Sin embargo, fue demasiado tarde. Las púas condensadas por el virus del juicio final finalmente se extendieron por todo el cuerpo de Superman. Inumerables púas perforaron su cuerpo como brotes de bambú. El rostro de Superman todavía mostraba una mirada increíble antes de morir. Pero todo terminó. El cuerpo de Superman fue clavado al suelo. Como un espécimen de mariposa. Mirando fijamente, manteniendo la postura y la expresión del segundo antes de la muerte. En el mundo real, en la baticueva de Ciudad Gótica, las pupilas de los miembros de la Liga de la Justicia que presenciaron todo temblaron y un escalofrío se apoderó de sus corazones. Batman, el Batman de carne y hueso. Para evitar que estos superhumanos pierdan el control, siempre formulan todo tipo de extrañas contramedidas. Y el murciélago oscuro en el vídeo es particularmente loco. Para derrotar a Superman, en realidad convirtió a Don's Die en un virus y se lo inyectó en el cuerpo. Señor Bruce, ¿también está desarrollando este virus ahora? Para evitar que Superman pierda el control, Barley no pudo evitar preguntar. Los otros miembros de la Liga de la Justicia voltearon la cabeza para mirar a Batman. Batman suspiró y luego asintió. No ocultó su plan a todos y dijo directamente. Tuve ese pensamiento, pero me di por vencido. En comparación con la pérdida de control de Clark, creo que el virus del juicio final es mucho más dañino para el mundo. Así que terminé el experimento y destruí todos los datos. Después, de que la voz cayera, todos en la Liga de la Justicia respiraron aliviados en secreto. Un arma de virus biológico que puede matar a Superman también puede representar una amenaza fatal para los demás. Si tal arma realmente existe, sería algo muy aterrador. En realidad, estoy más preocupado por una cosa ahora continuó Batman. La pantalla de luz en el cielo se transmite a todo el mundo. No, podemos estar seguros de que haya locos que imiten el comportamiento de los murciélagos malvados para crear una existencia aterradora. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de las personas de la Liga de la Justicia cambiaron ligeramente. Mi madre, la reina Hipólita, también tiene esas preocupaciones, Diana frunció el ceño, así que uno de los propósitos de venir aquí esta vez es discutir contigo el plan para lidiar con los murciélagos malvados. Incluso si la crisis en la pantalla de luz no sucederá en el futuro, no puede garantizar que el mundo no tenga una existencia aterradora como la muerte roja. Tengo suficientes villanos veloces con los que lidiar, suspiró Barry. Espero que no haya otra muerte roja. Luchar contra un enemigo así es un dolor de cabeza. En ese momento, los miembros de la Liga de la Justicia no sabían que lo que les preocupaba se estaba convirtiendo poco a poco en una realidad. En la oficina del presidente del edificio Lex Corporation en Metropolis, Luthor se interesó mucho en que Batman inyectara el virus del juicio final para matar a Superman. Capítulo 37 Si puedo dominar este poder, Superman ya no será una amenaza, Lex Luthor miró la pantalla de luz con ojos ardientes. Evolucionaré y conduciré a la humanidad a convertirse en la especie más poderosa del universo. Aunque Luthor estaba bastante emocionado en este momento, todavía reprimió las emociones que surgían en su corazón. Porque la historia de Don's Day y Batman aún no ha terminado, Batman Don se llama a sí mismo el Devastador. Cuando caminaba solo en la ciudad en ruinas, Batman con boca volvió. El Devastador consideró a este tipo con una risa de payaso como un enemigo. Estranguló el cuello de Batman que ríe y estaba a punto de romperle el cuello en el siguiente segundo. Oye, hombre. ¿No me reconoces? El murciélago que ríe le recordó al Devastador con una risa salvaje. Soy tu mejor amigo. Si no me recuerdas, estaré muy triste. Un atismo de duda cruzó por las pupilas entumecidas del Destructor. Las pupilas reflejaron el rostro del murciélago que ríe. En ese momento, el Destructor descubrió su identidad. Déjame presentarme. Soy Bruce Wayne de otro universo oscuro. Vine aquí para invitarte a unirte a mi gran causa expedicionaria, mi legión del murciélago oscuro. El Destructor dejó escapar un suspiro bajo de su garganta. Obviamente, no tenía ningún interés en unirse a la facción. No te apresures a objetar, hombre, sé que odias a Superman. Pero Superman no está completamente muerto, al menos sigue vivo y viene en otro universo. ¿No quieres ir a conocerlo? ¿Superman? ¿Sigue vivo? El rostro rígido del Devastador mostró un rastro de duda. El murciélago sonriente golpeó mientras el hierro estaba caliente y continuó. No solo está vivo, sino que también es un superhéroe amado. En ese mundo, Superman es el salvador en la mente de las personas. ¿Salvador? ¿Es extraterrestre hipócrita? El Devastador mostró un dejo de ira. Llévame a ese mundo, quiero matarlo. No importa cuántos universos haya, mataré a todos los supermanes. Solo así podremos salvar al mundo y a todos. De esta manera, el Devastador llegó a la metrópolis del universo principal. En ese momento, la metrópolis ya no era tan próspera y bulliciosa como antes. Superman del universo principal desapareció y la metrópolis estaba sumida en el caos. Varios desastres estallaron continuamente y toda la metrópolis entró en pánico. La escena cambió y llegó a un ascensor. La esposa de Superman, Louise, bajó apresuradamente por el ascensor preocupada. Ella estaba fuera del trabajo y se iba a casa ahora. Pero en ese momento, una figura familiar bloqueó el camino de Louise. Era una figura alta, Louise lo reconoció al instante. Señor. Bruce Wayne, ¿por qué estás aquí? Louise parecía desconcertada. Pero al segundo siguiente, Bruce Wayne agarró con fuerza la mano de Louise y dijo en voz baja. ¿Dónde está Superman? Tienes que llevarme hasta él, tienes que decirme dónde está. La situación es muy urgente. Pero Louise no sabía a dónde había ido Superman Clark. De repente sintió que su mano se retorcía. Al mirar hacia abajo, vio que la palma de Bruce Wayne no era la palma de una persona normal. Era una garra de monstruo cubierta de rocas y púas. Louise inconscientemente se liberó de la palma de Bruce. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Bruce Wayne creció de repente y se convirtió en un monstruo alienígena gigante de tres metros de altura. El Bruce Wayne frente a ella era el devastador del universo oscuro. Louise gritó en estado de shock. Pensó que el devastador la mataría. Pero en este momento, el devastador seguía repitiendo en su boca. Mata a Superman y salvaré a todos en este mundo. La única forma es matar a Superman. Louise y los ojos atravesaron el devastador y se proyectaron fuera del edificio. En las calles de Metrópolis, la gente parecía haber cogido algún tipo de gripe y tosían como locas. Entonces, en sus caras, palmas y cuellos, comenzaron a crecer rápidamente trozos de queratina dura que parecían manchas de cadáveres. Los huesos mutaron, perforando la carne como un destornillador y convirtiéndose en parte de la piel. En ese momento, la gente común de Metrópolis estaba mutando como loca. En un abrir y cerrar de ojos, su piel estaba cubierta por una superficie de roca dura y sus rostros estaban distorsionados. Se convirtieron en versiones en miniatura de Domesday. Era el virus Domesday. El devastador liberó el virus Domesday en Metrópolis. Ahora, la gente de Metrópolis estaba mutando como loca de dolor. En un abrir y cerrar de ojos, no había ninguna persona normal en la calle. En cambio, había monstruos locos de Domesday. Louise miró la piel de su palma en la que lentamente crecían puyas. Su rostro estaba lleno de miedo. Salió del edificio a trompicones y huyó de regreso a casa. Pero, por desgracia, el virus del juicio final ya se había propagado en su cuerpo. Pronto, ella también se transformará en un monstruo del juicio final que solo sabe matar. Al mismo tiempo, Supergirl Cara y sus compañeros también acudieron al lugar. Los tres lucharon contra el devastador sin dudarlo. Los tres superhéroes hicieron todo lo posible para derrotar al devastador. Pero subestimaron la habilidad del devastador. El devastador es una combinación de Batman y Domesday, un monstruo con poder de combate y super conocimiento. Capítulo 38 En el mundo real, el universo principal de DC Superman frunció el ceño mientras observaba la batalla entre el devastador y Supergirl. Nunca había esperado que la versión Domesday de Batman fuera a por lois. Esto significaba que el devastador frente a él no era solo un monstruo. También tenía la capacidad de pensar, y pensaba de la misma manera que Batman. Eso era lo más desesperante. Tenía el poder de lucha de Domesday más los cálculos de Batman. ¡Qué tipo más aterrador! Entonces, el virus Domesday se está extendiendo por Metrópolis como una especie de esporas. Al Jordán se cruzó de brazos. Esta arma biológica que puede convertir a las personas en Domesday es un asunto muy difícil de manejar incluso para el Green Lantern Course. Mientras hablaban, la batalla en la pantalla dio un giro brusco. El devastador derrotó a Supergirl y los otros dos superhéroes. Pero no los mató. Las púas de color gris oscuro se extendieron rápidamente por el cuerpo de Supergirl y finalmente perforaron su piel donde el devastador entró en contacto con ella. Supergirl y otros también fueron infectados. El virus del juicio final no solo puede infectar a las personas y convertirlas en monstruos alienígenas, sino que también se propaga a través del contacto. Una habilidad tan sobrenatural es difícil de predecir para los superhéroes del mundo principal. Entonces, señor Batman, ¿tiene alguna buena sugerencia? Superman miró a Bruce Wayne y preguntó, ¿tiene alguna idea para lidiar con el devastador? Los ojos de todos estaban puestos en Batman. Como el cerebro de la Liga de la Justicia y el pilar espiritual de todos. En este momento, todos esperaban que Batman pudiera idear un buen plan de respuesta. Después de todo, este devastador podría incluso matar a Superman. No lo sé, suspiró Batman impotente, no sé cómo lidiar con este monstruo. Las palabras de Batman hicieron que todos cayeran en un largo silencio. Por un momento, toda la baticueva quedó tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. Las imágenes en la pantalla continuaron reproduciéndose. Después de infectar a Superhearly y a los demás, nadie pudo detener al devastador. Ocupó Metrópolis y transformó a la mayoría de las personas allí, ya fueran superhéroes, supervillanos o personas comunes, en Domsday. Hasta ahora, el devastador destruyó Metrópolis. Y sobre sus ruinas, construyó la ciudad de Domsday, que le pertenecía solo a él. En el trono, el devastador miró a la gente común de abajo que se había convertido en Domsday. Murmuró para sí mismo. Finalmente le di al mundo el poder de salvarse a sí mismo, Clark. El virus Domsday los hizo más fuertes, y ahora por fin pueden protegerse. Nunca volverán a creer en tu supuesta estafa del mundo perfecto. En la batcueva del mundo real. Superman Clark miró la autonarración del Destructor con una expresión complicada. Esta versión del día del juicio final de Batman estaba completamente decepcionada con Superman. Desde cierta perspectiva, todo lo que hizo fue solo para proteger a la humanidad. Fue solo que el método que adoptó fue demasiado extremo. Diana suspiró. El Batman del Destructor vio como Superman mataba a su universo. Para evitar que la tragedia volviera a suceder, infectó a todas las personas de Metrópolis con Domsday. Hizo esto, después de todo, para evitar que la gente saliera herida. Es solo que el enfoque es demasiado extremo. Kiborg asintió con la cabeza, sí, bruce extremadamente oscuro. La historia del Devastador no termina aquí. Para jurar lealtad a Barbatos, el Devastador fue al Polo Norte. Para encontrar el diapasón cósmico colocado en la Fortaleza de la Soledad. La Fortaleza de la Soledad es una superfortaleza construida por Superman usando tecnología kriptoniana. El llamado diapasón cósmico es un artefacto interdimensional que puede conectar el multiverso. Mientras pueda conseguir este artefacto, Barbatos no tendrá preocupaciones. Una invasión a gran escala del universo principal. Cuando el Devastador llegó a los polos, otro equipo de superhéroes vino y trató de detenerlo. Sin embargo, fallaron. Frente al poderoso Devastador, los superhéroes eran como hormigas. El Devastador masacró a este equipo de superhéroes sin dudarlo. Uno de ellos, llamado Lobo Violento, arrojó al Devastador directamente al Sol. El cuerpo inmortal instantáneamente se convirtió en cenizas bajo el brillo de la radiación solar. Al final, el Devastador controló el diapasón cósmico. La crisis del multiverso oscuro comenzó oficialmente en este momento. ¿Quién hubiera pensado que el objetivo del Destructor sería la Fortaleza de la Soledad de Superman? Lex Luthor miró la imagen en la pantalla con una expresión solemne en su rostro. La Fortaleza de la Soledad era un refugio construido por Superman, y Luthor lo sabía. Incluso intentó entrar en él más de una vez para obtener información sobre los kriptonianos. Pero ese maldito edificio ni siquiera podría ser volado por una bomba nuclear. Y se dice que la llave para abrir la Fortaleza de la Soledad está colocada en la tundra a unos pocos kilómetros de distancia. Pesa cientos de toneladas. Solo Superman o un superhombre con igual fuerza puede llevar esta llave para abrir la puerta de la Fortaleza de la Soledad. Aunque Luthor sueñe con entrar en esta fortaleza, es solo un mortal y no puede hacerlo de todos modos. Capítulo 39 Tal vez debería cambiar mi forma de pensar. Luthor miró la pantalla de luz que se atenuaba gradualmente y dijo pensativamente. Superman no es el único enemigo de la humanidad. En lugar de restringir a los individuos sobre humanos, es mejor mejorar la humanidad misma. Al igual que lo que hizo Batman en Don't Die, deja que los humanos obtengan el poder de Don't Die. Cuando Luthor pensó en esto, una pizca de fanatismo brilló en sus ojos. Un plan loco y aterrador se estaba gestando rápidamente en su mente. Ciudad Gótica, así lo Arkham. Hoy es el momento de la fisioterapia semanal. En el pasillo, grupos de personal médico entraron en la sala. Al segundo siguiente, se escucharon lamentos y risas en cada sala. El personal médico azotó a los pacientes atrapados en la cama o la silla, con la esperanza de corregir su psicología cada vez más retorcida a través del dolor físico. En este momento, la habitación más interna y única sin ventanas estaba a oscuras. Después de una cantidad desconocida de tiempo, sonó una risa siniestra. El Joker retiró la mirada de la cortina de luz. El rostro siempre loco se volvió particularmente tranquilo en este momento. La calma no parecía la del Joker, sino la de un hombre sabio, un poeta o incluso un filósofo. Entonces, ¿esta es una farsa única? ¿Batman se convirtió en un monstruo para matar a Superman? Este no es como el Bad Boy que conozco. El murciélago que ríe es solo un imitador incompetente y pobre. ¿De verdad cree que es un payaso? Su locura es como un fantasma que pide dulces en Ayahuén, haciendo todo lo posible para asustar a la otra parte. Pero, de hecho, es solo un pobre tipo que carece de sentido de identidad. ¡Bang! Mientras susurraban, la puerta de la sala se abrió. Entraron tres hombres robustos con uniformes blancos de enfermería. Una de las enfermeras con una cicatriz en la comisura de la boca miró a Clown con una sonrisa sombría. Señor Clown, la fisioterapia de esta semana está a punto de comenzar. ¿Está esperándolo con ansias? Hice una apuesta con alguien esta vez. Quiero oírte suplicar piedad y gritar cuando te golpee cien veces. La última vez te golpee ochenta veces y no dijiste nada, me costó mucho dinero. El payaso miró al hombre de la cicatriz con calma hasta que se acercó al payaso y se inclinó para ponerle los grilletes. Señor Brad, ¿puedo hablar contigo en privado? El Joker miró a Scarmouth y dijo casualmente. Scarmouth, es decir, Brad, frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo sabes mi verdadero nombre? En Arkham Asylum, no es bueno que un loco te conozca. Especialmente cuando el loco es el Joker. El Joker mostró una sonrisa maliciosa. Acérquese a mí, señor Brad. Creo que deberías estar muy interesado en esta noticia. Todos sienten curiosidad y Brad se enfrenta a un villano carismático en Ciudad Gótica. Así que bajó lentamente su cuerpo y acercó su oído. El Joker abrió la boca y susurró al oído de Brad con una voz que sólo él podía escuchar. Durante un largo rato, los otros dos cuidadores estuvieron un poco impacientes. Oye, ¿qué te dijo el payaso? ¿Qué buenas palabras puede decir este loco? Deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. Saldré del trabajo cuando termines. Oye, ¿escuchaste eso? Uno de los enfermeros levantó a Brad con impaciencia. Te estoy hablando a ti, ¿estás sordo? Sin embargo, cuando el rostro de Brad quedó expuesto a las dos enfermeras, las enfermeras dejaron de hablar instantáneamente. Porque Brad parecía haber sufrido un gran golpe en ese momento. Su rostro estaba cubierto de sudor y su rostro estaba tan pálido como un cerdo muerto empapado en agua de mar. Sus pupilas seguían expandiéndose y contrayéndose, como si hubiera experimentado una presión mental impredecible. Oye, hombre. Un enfermero no pudo evitar preguntar, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, hermano? Brad no respondió a sus preguntas. Bajó la cabeza y agarró un bate de béisbol del carro médico. Al segundo siguiente, apareció una escena que sorprendió a todos. El rostro de Brad rápidamente se llenó de locura. Luego, golpeó a un cuidador en la cabeza con el bate de béisbol. El cuidador abrió los ojos con incredulidad. Pero no tuvo tiempo de reaccionar ante lo que sucedió. Brad levantó el bate cubierto de materia cerebral y lo blandió una segunda y tercera vez hasta que el cráneo del cuidador quedó completamente abollado. Hasta que una risa retorcida y loca apareció en el rostro de Brad. El cuidador restante no huyó la primera vez. No es que no tuviera miedo, sino que estaba tontamente asustado. Sus piernas parecían haber perdido la intuición y se quedó inmóvil en la puerta. Tenía la boca ligeramente abierta y todo su cuerpo temblaba violentamente. Cuando finalmente recuperó el sentido y quiso salir de esta horrible sala, Brad ya había recogido el bate ensangrentado lleno de bloques blancos y rojos. Al segundo siguiente, el bate golpeó su cara lateral. La fuerza fue tan grande que su globo ocular se abultó hasta la mitad. La locura es un arte, y yo soy el arte mismo. Cuando Brad desató los grilletes del Joker con indiferencia, el Joker levantó las manos y se levantó lentamente de su asiento como un emperador asistiendo a la corte. El temperamento malvado estalló de su cuerpo. El emperador subterráneo de Ciudad Gótica, el Joker, ha vuelto. Los lunáticos de las otras salas parecieron percibir algo y se quedaron en la puerta de la sala. Se rieron a carcajadas y lanzaron gritos estridentes. Capítulo 40 Los criminales golpeaban la puerta rítmicamente con las palmas de las manos. ¡Bang! 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 El ritmo de un tsunami arrasó todo el asilo Arkham. Cuando los guardias del asilo intentaron reprimir este repentino motín, ya era demasiado tarde. Los lunáticos de todo el asilo escaparon de la prisión, mataron a los guardias y mataron a todo el personal médico. Scarra Crow, Riddler, Tuoface, The Alshod, Captain Korn. Incluso Arleikin y Poison Ivy, que acababan de ser arrestadas, fueron liberadas después de cumplir sus sentencias. El Joker, el rey del caos, está a punto de regresar a Gotham. Metrópolis, dentro del café Ilko. En la lotería de vídeo, Lin Mo ganó la habilidad de regeneración infinita del violento Wolfrop. Los siete murciélagos malvados han terminado. En este momento, el café se llenó de discusiones sobre la cortina de luz. Algunas personas discutían cuál de los siete murciélagos malvados era más poderoso. Algunas personas también esperaban con ansias cuando se produciría el ataque general. La historia del origen de los siete murciélagos ha terminado, y el siguiente paso debería ser la guerra del multiverso. Lin Mo se sentó en una silla en la esquina del café y encendió el sistema de entrega de vídeo sin que nadie se diera cuenta. A continuación, llega el momento de la vista previa del vídeo de mañana. El siguiente segundo después de presionar el botón de entrega. Una nueva imagen apareció nuevamente en la cortina de luz en el aire. Los siete murciélagos malvados han llegado al universo principal, y lanzaron un feroz ataque contra los superhéroes de Blue Star. La crisis del universo principal ha llegado, pero Batman y Superman del universo principal han perdido sus rastros. Estén atentos para Dark Multiverse y su E5. The Prologue to the Dark Nix Metal Event. La guerra de los aviones llegó al señor y los superhéroes fueron derrotados. Frente al loco jinete del murciélago oscuro, ¿qué deberían hacer los superhéroes? En la vista previa, una extraña torre formada por cientos de miles de humanos se encuentra fuera del planeta azul. Innumerables corrientes eléctricas recorren la torre de rehenes, y toda la tierra está llena de dolor y miseria. Una figura roja y azul se puede ver vagamente en una esquina de la extraña torre. El mundo real, el universo principal de DC. Personas de todo el mundo miraron la indescriptible torre humana, y un miedo inexplicable surgió en sus corazones. La extraña torre era obviamente la obra maestra de los caballeros oscuros. Este grupo de lunáticos quería hacer todo tipo de cosas crueles al universo principal. Luthor, que estaba en Metrópolis en ese momento, el Joker que acababa de dejar Arkham e incluso el pingüino. Una serie de villanos, todos miraron la pantalla de vista previa sin expresión alguna. Algunos estaban aterrorizados y otros eran fanáticos. En Star City, Green Arrow y Supergirl en Sinner City también estaban mirando la cortina de luz. En el próximo campo de batalla a gran escala, no sé qué tipo de papel desempeñará cada uno de ellos. Al mismo tiempo, en la Baticueva. Cuando apareció la cortina de luz, la gente de la Liga de la Justicia se reunió nuevamente. Creo que deberíamos quedarnos aquí por ahora, sugirió Aquaman Arthur. Haremos planes después de que hayamos discutido cómo derrotar a los siete murciélagos malvados. Estoy de acuerdo con Arthur, asintió Diana, no hemos discutido tácticas juntos durante mucho tiempo. Al menos tenemos que esperar hasta que termine la serie de vídeos Dark Nights Metal, continuó Kiborg. Tal vez podríamos ir a tomar una copa en algún lugar y verla, sugirió Aljordan. No creo que haya un lugar en Gotham para que tomes té, Alfred arrastró las bebidas hacia los superhéroes uno por uno, ten cuidado de que algún villano desconocido te envenene hasta la muerte. Tienes que venir a nuestra metrópolis a tomar el té, dijo Superman con una sonrisa, hay un buen café abajo. Loise y yo a menudo vamos allí a tomar el té de la tarde. ¿Cómo se llama? Ah, sí, es el Silk Café. El rico Bruce incluso puede reservar bebidas y habitaciones privadas con anticipación. La atmósfera en la Batcueva se animó en algún momento. Incluso Bruce, que siempre fue profundo, mostró una expresión relajada durante la conversación con sus compañeros. No hay nada más alegre que un grupo de personas de ideas afines reunidas. Durante todo el día siguiente, los miembros de la Liga de la Justicia discutieron la situación de los murciélagos malvados. Necesitaban hacer un plan cuidadoso para prevenir la posible invasión de murciélagos malvados. No pasó nada de la noche a la mañana y el nuevo día llegó con normalidad. Fuera de Silk Coffee Shop, había un flujo interminable de clientes haciendo cola para comprar café. Desde que Lin Mo llegó a este café y se convirtió en barista aquí, el negocio de la tienda obviamente ha mejorado mucho. Después de todo, el proceso de Lin Mo para hacer café es muy simple. No se trata de moler los granos de café en una licuadora. En cambio, se trata de mezclar cafeína, azúcares y moléculas de agua directamente a nivel molecular. El café elaborado de esta manera tiene un sabor rico y está lleno de fragancia. Es muy popular entre los trabajadores de oficina. En solo un día, muchas personas vinieron aquí a probarlo. Las habilidades de Lin Mo para preparar café se han vuelto famosas gradualmente entre estos trabajadores de oficina. La gerente de la tienda, la SRA.Caterine también estaba muy feliz de ver un negocio tan atractivo. Sus ojos se volvieron tiernos cuando miró a Lin Mo. Era como si estuviera mirando a un bebé grande. Eran las 10 de la mañana. Después de despedir a la mayor ola de clientes, Lin Mo se tomó un descanso de su apretada agenda para comenzar a transmitir vídeos. Esta vez, ya no se trataba del origen del murciélago malvado. Era la película principal del evento de metal. Capítulo 41 Batman, un hombre ordinario con solo dinero, posee un poder aterrador al que incluso Superman le teme. Si esta persona se volviera malvada, ¿cómo cambiaría el mundo? En la serie anterior de vídeos, revelamos 7 murciélagos ennegrecidos de diferentes universos. La muerte roja que se comió a Flash y se convirtió en el demonio de la fuerza de la velocidad. Las almas ahogadas que se sometieron a una modificación genética para luchar contra Atlantis y finalmente destruyeron Atlantis. Una máquina de matar completamente mecanizada controlada por la inteligencia artificial AFU. Los Daumbraker Lanterns que modificaron a la fuerza el programa Lantern Ring y masacraron a todo el Green Lantern Course. Para vengar a Wonder Woman, la despiadada guerrera que masacró a los dioses. El destructor que inyectó el virus Domsday para matar a Superman. Así como, torturado y destrozado por el Joker, el murciélago sonriente, el rey del fuego, hereda el legado del Joker. Bienvenido al quinto episodio de Dark Multiverse. Dark Nights Metal Event. Palabras clave a de número. El diablo desciende, los héroes huyen. Cuando aparece la pantalla de luz, los superhéroes de todo el mundo atraen instantáneamente la atención. La película finalmente está a punto de comenzar. Batman Vs. Justicia le hague. No sé qué cosas interesantes sucederán en esta historia. El murciélago malvado es demasiado poderoso, ¿realmente existe la posibilidad de que la Liga de la Justicia pueda ganar? Punto 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 punto. La cafetería Ilko estaba repleta de clientes. Los clientes estaban probando los últimos sabores de café mientras miraban la pantalla. Las discusiones continuaban, tan caóticas como una ciudad ajetreada. Dentro de la Baticueva, la Liga de la Justicia también se reunió, esperando en silencio a que comenzara la pantalla. La vista regresó a la pantalla. La escena de guerra esperada no apareció. La vista estaba fijada en un prado verde y todo estaba muy cálido al atardecer. A lo lejos se veía una granja. Cerca de allí, dos niños tocaban la guitarra de forma muy seria. La cámara hizo un acercamiento y uno de los dos adolescentes era Joe, el hijo de Superman. El otro era Damián, el hijo de Batman. No muy lejos, Superman y su esposa, Batman y Diana, estaban sentados en un banco de picnic. Todos bebían cerveza y charlaban. Era una reunión familiar de la Liga de la Justicia. Pronto, Aquaman, Flash y otros llegarían al lugar. Todo parecía tan cálido y armonioso. Sin embargo, en ese momento, una voz zumbante perturbó este tiempo de ocio ganado con tanto esfuerzo. Eran Joe y Damián. Los dos niños estaban tarareando a Batman Song en ese momento. Pero la melodía de esta canción era realmente demasiado sombría. Al igual que la cueva oscura y húmeda de los murciélagos. Hizo que la gente se sintiera incómoda. Diana sonrió amargamente y dijo, La melodía de esta canción es extraña y la letra es oscura. Bruce, ¿por qué no la cambias? Bruce explicó, Esta letra es de mi corazón. Después de todo, todos deberíamos relajarnos y disfrutar el momento presente, No es así. Sin embargo, justo cuando Batman terminó de decir esto, sucedió algo extraño e impredecible. Una marca de murciélago de color rojo sangre apareció de repente en el pecho de Batman. La marca estaba manchada de sangre y se extendió rápidamente por el pecho de Batman. Superman fue el primero en notarlo. Trató de abrir la boca para preguntar. Al segundo siguiente, una enorme mano malvada salió del pecho de Bruce Wayne. Mientras desgarraba el cuerpo de Bruce, agarró a Superman Clark en su mano. Ante los ojos horrorizados de Superman Clark, el pecho de Bruce se desgarró gradualmente en una enorme grieta en el tiempo y el espacio. Salió un monstruo parecido a un murciélago de 5 metros de altura. Llevaba una capucha negra similar a Batman. El murciélago malvado, las alas estaban llenas de relámpagos morados. Cadenas colgaban por todo el cuerpo y los extraños ojos escarlata estallaron con una fuerza opresiva escalofriante. Era el dios de los murciélagos, el demonio barbatos del universo oscuro. En manos de barbatos. Aunque Superman Clark hizo todo lo posible, no pudo liberarse de las ataduras. En las tierras de cultivo más lejanas, un enorme muro de fuego se extendió por la izquierda y la derecha en algún momento. El muro de fuego quemó la jungla y la granja del campo de trigo. Directamente debajo del muro de fuego. Un grupo de figuras montadas en caballos del infierno se precipitan a gran velocidad. Las figuras contra la luz del fuego parecían extremadamente aterradoras en este momento. El líder tenía una cara de risa loca, y era el director ejecutivo de los caballeros oscuros, el murciélago risueño. Siguiendo a su izquierda y derecha estaban la linterna del alba, la máquina asesina, la muerte roja y las almas ahogadas. Los invitados no invitados eran los miembros de los caballeros oscuros del multiverso oscuro. Lo que fue aún más desesperante fue que la muerte roja trajo al noqueado Flash Barry Allen. La máquina asesina trajo al muerto Kiborg. Esta cálida reunión comenzó oficialmente con la aparición de los protagonistas uno por uno. El dios murciélago Barbatos levantó las manos para dar la bienvenida a todos. El relámpago púrpura y las llamas altísimas se entrelazaron, formando finalmente una imagen de destrucción apocalíptica. Capítulo 42 ¿Es este el verdadero Barbatos, un monstruo de cien pies de altura? En la baticueva, el rey Arturo del Mar no pudo evitar decir. ¿Se parece un poco demasiado? ¿Se parece demasiado a un murciélago? Continuó Diana, y luego miró a Bruce. Bruce, ¿hay alguna conexión entre ellos? ¿Cómo es posible? Batman negó con la cabeza. Es sólo una coincidencia que hayan elegido a la misma criatura como Totem. No hay otra conexión más que esa. Diana asintió. Eso espero. Maestro, tengo algo que quiero decirle. El mayordomo Alfu se acercó de repente a Batman. Ayer hubo un motín en el asilo Arkham. Varios criminales, incluido el Joker, han regresado a Gotam. Cuando se dijo esto, no sólo Batman, sino también otros miembros de la Liga de la Justicia se sobresaltaron un poco. La razón era que las noticias sobre el Joker les recordaban al líder del lavado de cerebro, el murciélago que ríe, en la pantalla. Mientras estemos todos aquí, creo que deberíamos atraparlo con anticipación al Jordán movió su muñeca. No importa cuán astuto sea este loco, nunca escapará de la captura de nuestra Liga de la Justicia. No quiero ver a un Batman que ríe aparecer en nuestro mundo. Si puedes pensar en esto, entonces el Joker también debe haberlo pensado, suspiró Batman. Según el carácter del Joker, debería haberse estado preparando en secreto durante un período de tiempo. Me temo que no podremos encontrarlo hasta que aparezca de nuevo. Alfred asintió. Sí, señor, el Sheriff Gordon dirigió un equipo para buscar durante todo un día anoche, pero no encontró al payaso. Incluso si pregunto a las fuerzas del pingüino en privado, todavía no puedo encontrarlo. El Joker probablemente ya no esté en Gotham. ¿No está en Gotham? ¿Entonces a dónde iría? Superman miró profundamente. ¿Meetown? ¿Star City? ¿O, Metropolis? Batman dijo seriamente. No lo sé, pero cuando vuelva a aparecer, definitivamente causará grandes problemas. Cuando la discusión llegó a su fin, la pantalla continuó reproduciéndose. Después de que Barbatos atrapara a Superman, sintió vagamente que alguien lo llamaba. La voz se hizo más fuerte y clara hasta que pudo escuchar la fuente de la llamada. ¿Diana? Superman se despertó de repente y descubrió que su muñeca estaba atrapada por el lazo de la verdad. Mirando a su alrededor, no había Caballero Oscuro ni Barbatos. Solo había un mundo en ruinas. Acababa de tener una pesadilla. Y la fuente de la pesadilla, Barbatos, había llegado a este mundo hace siete días. El momento llegó hace siete días. Clark y Diana fueron atacados de repente por el Diablo Barbatos. Los dos fueron maldecidos y cayeron en un sueño eterno e infinito. En este sueño de reencarnación infinita, Superman siguió reencarnándose y luego luchó constantemente contra el Diablo Barbatos. Sin embargo, intentó todos los medios, incluso a costa de cooperar con los villanos. En estos sueños, su final siempre es un completo fracaso. Fue asesinado una y otra vez, como si estuviera experimentando una pesadilla de reencarnación infinita. Fracaso, fracaso, fracaso sin fin. La Mujer Maravilla Diana estaba en la misma situación que él. Diana también siguió luchando en el sueño, y luego falló una y otra vez. Pero en comparación con la resistencia mágica negativa de Superman, Diana obviamente era mejor. Entonces, después de siete días, se liberó de la maldición y despertó del mundo real. Clark, despierta. En la llamada urgente de Diana, Clark finalmente se despertó y abrió lentamente los ojos. Los dos estaban en Metrópolis en este momento. Y Metrópolis en este momento se ha convertido en un purgatorio en la Tierra. La imagen continúa la historia del origen del Destructor. Cuando el Destructor descendió sobre Metrópolis en el mundo principal, liberó el virus Domsday e infectó a todos, incluida Lois. Superman y Diana en el universo principal miraron las calles en ruinas de Metrópolis y Domsday vagando por las calles. Sus ojos estaban llenos de dolor y complejidad. Pero este no es el lugar más espeluznante. Cuando los dos volaron alto en el cielo y miraron a lo lejos, encontraron que en el centro de Metrópolis, una aterradora torre de energía estaba parada allí transmitiendo una electricidad aterradora. La razón por la que se llama la Torre de Poder del Terror es porque en esta torre de energía, en los huecos de los soportes, había humanos vivos densamente empaquetados. Estos humanos eran como pequeñas resistencias que formaban una enorme placa de circuito. Estaban densamente empaquetados por toda la torre de energía. Eran flacos, pero seguían vivos e incluso emitían aullidos espeluznantes y dolorosos. Todos estos humanos eran baterías humanas que fueron capturadas para servir como baterías. La torre oscura les drenó su vitalidad y los convirtió en energía oscura para cargar la torre. Los espesos relámpagos negros continuaron extendiéndose y destellando alrededor de la torre. La escena era extremadamente extraña y aterradora. Este es el método de los lunáticos en el universo oscuro. Cruel y loco. Superman y Wonder Woman descendieron al suelo con ira y ansiedad. Pero vieron innumerables Domesties corriendo hacia ellos. Clark incluso reconoció la figura de su esposa Lois en estos Domesties. Capítulo 43 Loise, no. Superman estaba furioso pero indefenso. Se giró para mirar a Diana. ¿Dónde está? El culpable, Barbatos. Pero, es Gotham, Diana no había terminado sus palabras. Pero al segundo siguiente, Superman se precipitó al aire. Volando hacia Gotham. En ese momento, Superman casi había perdido la cabeza. La ira abrumó por completo su razón. Quería poner fin a Barbatos. Terminar con esta maldita guerra. En un abrir y cerrar de ojos, Superman llegó al cielo sobre Gotham City. En ese momento, Gotham City, como Metrópolis, también se había convertido en una ruina. Lo más aterrador es que también hay una torre de poder humana aquí, al igual que Metrópolis. Atados a la torre de poder están los habitantes de Gotham City. Incluso en el cielo lejano. Todavía se pueden escuchar ráfagas de lamentos que vienen de la torre oscura. Gritos que te adormecen el cuero cabelludo. El rostro de Superman era extremadamente feo. La dificultad del asunto ha superado con creces su imaginación. Y según su entendimiento, la mayoría de las otras personas en la Liga de la Justicia están ahora. El ataque y la pérdida de contacto significa que Superman solo puede luchar solo en este momento. Es imposible encontrar ayuda. Bruce, ¿dónde has estado? En este momento, Superman quería que su mejor amigo Bruce luchara a su lado. Desafortunadamente, el ataque del multiverso oscuro fue demasiado repentino. Batman desapareció y otros camaradas fueron derrotados uno tras otro. Pero, mientras pensaba, un enorme rayo morado negro atravesó el cielo. Superman levantó inconscientemente la cabeza y vio vagamente la cima de la torre oscura. Una figura estaba parada allí. Los ojos de Superman se enfocaron e inmediatamente voló a la cima de la torre oscura. En este momento, la torre oscura había absorbido demasiada energía vital humana. En este momento, su cuerpo estaba densamente destellando con espesos relámpagos. Nupes oscuras cubrían el cielo, una capa tras otra, constantemente destellando relámpagos y rugidos ensordecedores. Era como el fin del mundo. La pesada atmósfera presionó el pecho de Superman y casi no podía respirar. Finalmente, atravesó las nupes y llegó a la cima de la torre de energía. Pero finalmente vio claramente la figura en la cima. No era nadie más, sino el culpable ata invasión, el demonio murciélago Barbatos. Vestía una túnica verde oscuro. Bajo la larga carrera, destellaron densos relámpagos azules. Al mismo tiempo, había dos dragones verdes con callas extrañas a su alrededor. Una mirada más cercana reveló que la cabeza del dragón parecía un payaso. Estos eran dragones payasos, uno de los secuaces deformados de Barbatos. Te he estado esperando durante mucho tiempo, Superman Clark, dijo Barbatos en voz baja. A continuación, es el momento de invitar a tu viejo amigo a subir al escenario. Casi en el momento en que la voz de Barbatos cayó. Una voz familiar sonó desde las espesas nupes sobre la cabeza de Superman. Clark, ¿estás bien? La voz familiar emocionó de inmediato a Superman. Era Bruce Wayne. Finalmente apareció. Sin embargo, justo cuando Clark se relajó un poco, vio un brazo grueso cubierto con un exoesqueleto petrificado que de repente atravesó las espesas nubes. Al mismo tiempo, una enorme sombra negra lo envolvió. Superman no tuvo tiempo de reaccionar y recibió un fuerte puñetazo en la cara. La enorme fuerza estaba más allá de la imaginación, casi noqueando a Clark. ¿Cómo podía ser Bruce con una fuerza tan aterradora? A través de las densas nubes y la breve luz causada por innumerables rayos diminutos, la figura que atacaba a Superman apareció en la cortina de luz. Un cuerpo enorme, piel como una roca y púas afiladas por todo el cuerpo. Era Batman infectado con el virus del juicio final, cuyo nombre en código era Devastador. Superman recibió un puñetazo directo del Devastador y salió volando. Luego cayó con fuerza al suelo. En ese momento, copos de nieve blancos flotaban en las calles de Ciudad Gótica. Superman se levantó de la nieve con dificultad y estaba a punto de ponerse de pie. Pero otra figura apareció frente a él. Hola, mi viejo amigo Clark, ¿cómo estás? La voz seguía siendo la de Bruce, pero cuando Superman levantó la cabeza, vio a un Joker que llevaba una diadema con pinchos y sostenía dos Robins en sus manos caminando hacia él. La hiena Robin miró a Clark, como un perro feroz y hambriento, balanceando la cadena alrededor de su cuello frenéticamente. El murciélago riendo tiró de los dos perros viciosos frente a él. Luego le preguntó a Clark en tono de broma, ¿sabe dónde está esto, señor Clark? Clark no dijo nada, solo miró al enemigo frente a él. Pero el murciélago riendo continuó hablando consigo mismo. Este es crime a Jay, mi historia comienza en este callejón. Mis padres biológicos fueron asesinados aquí, y por eso me convertí en Batman. Clark resopló. Entonces, ¿qué quieres decir? El murciélago riendo abrió su extraña boca llena de dientes afilados. Lo descubrí, señor Clark, decidí olvidar el pasado y vivir en el presente, y usted es mi mejor amigo. Su muerte será la última. Un gran impulso para que nos convirtamos en individuos más perfectos. Tan pronto como las palabras cayeron, murciélagos malvados salieron de las sombras en todas direcciones. Capítulo 44 El Superman de la pantalla de luz no conocía el origen de los caballeros oscuros. Cuando los monstruos de diferentes formas lo rodearon, solo hubo una confusión sin fin en el rostro de Superman Clark. Porque según los signos vitales de estos enemigos, todas estas personas son Bruce Wayne. Pero, ¿por qué hay tantos Bruce? Y. Cada Bruce es tan malvado. ¿A dónde fue el Bruce original? El cerebro de Superman Clark trabajó rápidamente. Luego les dijo a los murciélagos malvados que lo rodeaban. Bruce, sé que estás atrapado dentro de estas cáscaras malvadas. Usa tu voluntad para resistirlos. Eres el caballero de Gotham, un gran héroe. No deberías caer así. Resiste. Resiste. Usa la justicia en la que insistes. Los caballeros oscuros miraron a Superman como si fuera un idiota. Era como si este hombre fuera un tonto con el cerebro roto. El murciélago riendo soltó una extraña risa de jejeje. ¿Sabes, Clark, en mi mundo, una vez me dijiste lo mismo le dijo la Uginbat a Super? La hiena Robin, que estaba siendo guiada por su mano, hizo un sonido de crujido al rechinar los dientes. ¿Pero sabes lo que hice? Volví loco a Superman y luego lo hice matar a su amada esposa e hijo con sus propias manos. La desesperación de Clark antes de su muerte todavía me intoxica. Al escuchar la historia de la Uginbat, la respiración de Clark se volvió confusa. Lunático, montón de lunáticos. Clark estaba a punto de ponerse de pie, pero al segundo siguiente, el devastador golpeó la espalda de Superman con su dura cabeza. Superman intentó contraatacar, pero su fuerza no era rival para el devastador. Lo que es peor es que el devastador posee el poder de la kriptonita. La radiación de la kriptonita afecta a Superman todo el tiempo, haciéndolo cada vez más débil. Hasta que el devastador lo presionó en un pozo mezclado con nieve, agua y barro, y lo golpeó locamente una y otra vez. El murciélago riendo miró al Superman del mundo principal que no tenía capacidad para resistir. Las horribles mejillas revelaron un nivel más profundo de locura. ¿Sabías que el Superman del mundo principal no debería existir en nuestro mundo? Esas tragedias del desesperado universo oscuro nunca habrían sucedido si no fuera por ti. El murciélago riendo es como un anciano que sigue hablando. Lentamente dice la verdad sobre el multiverso oscuro. Cuando tú en el mundo principal estás lleno de miedo o esperanza por algo nuevo, nacerá un nuevo mundo. Así que cada uno de nosotros que ves ahora es una pesadilla nacida del mayor miedo de Bruce Wayne. Le preocupaba que la Atlántida de Aquaman destruyera el mundo, por eso nacieron las almas ahogadas. Tenía miedo de que su mejor amigo, Azú, muriera, así que nació la máquina de matar. Quería salvar la vida de sus padres, así que nació la linterna de la alba. Para salvar a Gotham primero, creó la muerte roja. Temía que Superman perdiera el control, así que nació el devastador. Tenía miedo de que Wonder Woman no pudiera derrotar a los dioses, por lo que creó al guerrero despiadado. El murciélago sonriente miró al Superman gravemente herido con gran interés. Cada uno de nosotros te ha matado. Pero hay una cosa que nunca he descubierto. ¿Batman te tiene miedo o está lleno de esperanza? Está preocupado de que destruyas el mundo, pero también sabe que Bluestar no puede vivir sin Superman. Superman Clark escuchó el parloteo incesante del murciélago sonriente. Abrió la boca pero no pudo pronunciar una palabra. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. En ese momento, Superman Clark había sido golpeado por el Destructor y había perdido por completo la capacidad de resistir. Pero vio la enorme palma del Destructor agarrando la cabeza de Superman. Superman Clark, afectado por la radiación de Kriptonita, no tenía fuerza en su cuerpo. La voz baja y ronca del Destructor sonó desde su garganta. Clark, considerando que una vez fuimos amigos, puedo dejarte elegir, dijo el Devastador. ¿Quieres morir con los ojos cerrados o abiertos? Justo cuando el Devastador se detuvo, el Devastador se detuvo el Destructor estaba a punto de matar a Superman, una puerta espacial dorada en forma de cruz apareció de repente no muy lejos. Entonces, Flash del universo principal salió volando. Rápidamente recogió a Clark, gravemente herido, y huyó hacia la puerta espacial. Debido a que fue demasiado repentino, incluso la muerte roja no tuvo tiempo de reaccionar. El Doctor Destino una vez más usó sus habilidades de rescate para salvar a Superman. En el mundo real, el universo principal de DC. En la Baticueva. Superman habló primero, su tono lleno de impotencia. No esperaba ser tan vulnerable frente al Devastador. No hay poder para resistir. Al Jordán frunció el ceño y analizó. Este día del juicio final debería usarse especialmente para lidiar con los kriptonianos. Incluso su gas exhalado contiene kriptonita, por lo que es normal que Clark no pueda manejarlo. Cada murciélago oscuro corresponde a un superhéroe, Wonder Woman miró a Batman pensativamente. Señor Bruce Wayne, ¿realmente cree que somos una amenaza? Tal como dijo el murciélago sonriente, la pesadilla oscura nació por miedo a nosotros. Capítulo 45 Las palabras de Diana hicieron que todos se centraran en Batman. Desde que se expuso la serie de historias de Dark Nils, los superhéroes se han vuelto más conscientes de la fuerte vigilancia de Batman contra ellos. Aunque perdieron el control antes, la vigilancia de Batman todavía los hacía sentir incómodos. El señor Wayne es solo de carne y hueso después de todo, por lo que es natural que desconfíe de un extranjero como yo, Arthur se cruzó de brazos y habló con algo de emoción en su tono. Creo que es una buena idea que el señor Wayne haga esto, dijo Flash, también tengo miedo de perder el control algún día. ¿Cómo convertirme en un zombi o algo así? Cuando llegue el momento, el señor Wayne definitivamente me ayudará a terminar con mi dolor y evitará que lastime a más personas. Clark asintió, caminó hacia Batman y le dio una palmada en el hombro. En cierto sentido, la tristeza es en realidad una póliza de seguro atada a cada uno de nosotros. Tenemos superpoderes que la gente común difícilmente puede imaginar. Una vez que perdemos el control, las consecuencias son inimaginables. Bruce se ocupará de esta situación cuando surja. Keyborg asintió, sí, el señor Wayne es de hecho una póliza de seguros. Asegúrate de que no cometamos un desastre terrible. Batman se conmovió un poco cuando escuchó a la mayoría de la gente hablar por él. Si no es un último recurso, nunca usaré medidas extremas. Ustedes son mis compañeros de equipo que luchan codo con codo, de eso no hay duda. Con Bruce Wayne abriendo su corazón, la relación entre los miembros de la Liga de la Justicia se volvió más armoniosa. Al mismo tiempo, en un motel en las afueras de Ciudad Gótica, el Joker disfrazado miraba la pantalla pensativamente. Resulta que todos estos murciélagos mutantes provienen del miedo de Batman. El murciélago sonriente solo apareció porque Batman me tenía miedo. ¿Eso significa que soy el padre biológico del murciélago sonriente? No, 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 no necesito que este idiota sea mi hijo. Dañará mi reputación de payaso. Pensando así, el payaso comenzó a maquillarse frente al espejo. Después de que se revela la identidad del murciélago sonriente, esos malditos superhéroes definitivamente se ocuparán de mí primero. Jaja, no soy un tonto. Espera, cuando regrese a Ciudad Gótica, me aseguraré de que estos malditos tipos lo entiendan. El Joker es cien veces más aterrador que Batman que ríe. En Star City, dentro de la base del equipo Green Arrow. Green Arrow Oliver Queen golpeó enojado su arco y equipo de tiro con arco sobre la mesa. Black Canary a un lado preguntó desconcertado. ¿Qué pasa, Oliver? ¿Quién te hizo enojar? Al me acaba de enviar un mensaje diciendo que la Liga de la Justicia se ha reunido en Ciudad Gótica. Nadie me informó. Esto es indignante. Un Black Canary mostró una expresión complicada. Tal vez esta sea una especie de reunión de alto nivel, y los héroes de segundo nivel no serán notificados. ¿Héroe de segundo nivel? ¿Sólo porque no hay Flecha Verde o Batman entre estos malvados villanos, no estoy invitado? ¿Realmente no creen que no represento una amenaza para ellos, verdad? Soy Flecha Verde. El superhéroe que protege Star City. Black Canary sonrió, murmurando en su corazón. El nivel de amenaza no es cero, pero no superará el uno. Estoy seguro, Laurel dijo Flecha Verde con seriedad. En ese multiverso oscuro, deformado y retorcido, debe haber un universo donde me convierta en el enemigo número uno de Batman. Para derrotarme, Batman debe aprender a navegar por la jungla verde. Piensa como Flecha Verde. Ah, ¿lo estás pensando demasiado? Black Canary se quedó sin palabras. ¿De verdad crees que puede ser una amenaza para Batman? ¿O para los otros seis miembros de la Liga de la Justicia? Green Arrow se quedó en silencio de inmediato. En la cafetería Ilco, cuando se sirvió la última taza de café Light Ring Optimizer Edition en la mesa del cliente, Lin Mo finalmente salió de su ajetreado trabajo. Como otros clientes, centró sus ojos en la pantalla de luz en el aire. Lin Mo miró el vídeo que editó y produjo siendo observado y discutido por otros. Una sonrisa de satisfacción se elevó levemente en la esquina de su boca. La pantalla no dejó de reproducirse por la discusión de nadie. Cuando Flash sacó a Superman del portal, la escena cambió a un pintoresco bar. El bar parecía muy antiguo. Lo más sorprendente fue que había un mono con un sombrero de detective bebiendo en el bar. El comentario sonó al mismo tiempo. Superman fue llevado al bar olvidado del Maestro Oscuro. Desde la llegada de los Caballeros Oscuros, este lugar se ha convertido en el único refugio seguro. La pantalla giró de nuevo. Esta vez mostró una vista panorámica del bar. Una gran cantidad de superhéroes se reunieron en el bar. Estos superhéroes fueron enviados lejos por el Dr. Fate después de la crisis. Ahora todos bebían en silencio y con caras tristes. El bar entero estaba invadido por una atmósfera deprimente. Capítulo 46 Flash, Aquaman, Green Lantern y Wonder Woman, que habían sido rescatados antes, estaban todos allí. Se reunieron alrededor de la mesa, sin decirle una palabra, con el dolor escrito en sus rostros. Además de los siete grandes, también estaban presentes las versiones adultas de Nick Twin, Damian y Green Arrow. Luego estaban Iron Man, Dr. Fate, Mr. Excelence y otros. En el mundo real, cuando Green Arrow se vio aparecer en la pantalla, inmediatamente se emocionó. En ese momento, Aquaman estaba contando su experiencia de luchar con las almas ahogadas con una mirada de dolor y enojo. No solo su esposa Mera se transformó en miembro del ejército de The Agbater. Su reino submarino de Atlantis también fue atacado por el ejército de The Agbater. Las pérdidas fueron cuantiosas. Y él, el rey, no solo no fue a comandar la batalla, sino que se acurrucó en esta taberna para sobrevivir. En ese momento, los ojos de Aquaman Arthur estaban llenos de tristeza. No es que no tuviera la determinación de luchar contra el enemigo hasta el final. Es solo que la fuerza del enemigo es demasiado fuerte. Incluso Mera, que es experta en magia marina, no puede usar su poder mágico rodeada de agua muerta. Esto hizo que Arthur se sintiera profundamente desesperado. La fuerza de las almas ahogadas es tan aterradora que es indignante. Flash y Superman escucharon la historia de Aquaman aturdidos. En este momento, los dos todavía tenían manchas grises y cicatrices en sus rostros de la pelea anterior. Los ojos de los dos también estaban llenos de dolor. Justo cuando los siete gigantes estaban inmersos en el poder del enemigo. Una voz ligeramente ronca sonó desde la mesa de al lado. Barbatos y sus murciélagos oscuros son realmente muy fuertes. La voz provenía de un hombre que se parecía a Bruce Wayne, pero más joven. Era Nick Twin, el discípulo directo de Batman. Se puso de pie y describió a los superhéroes. Killing Machine usó los nanobots de Alfred para masacrar a toda la población de Detroit. Los murciélagos oscuros liberados por la muerte roja transformaron a todas las personas de allí en ancianos moribundos. La torre de vigilancia de la Liga de la Justicia también fue atacada, y vimos el desmembramiento de Kiborg en la última señal de socorro enviada a Blue Star. Hablando de esto, Nick Twin no pudo evitar suspirar profundamente. La mayor parte de la ciudad ha caído. Cada vez que estos caballeros oscuros ocupan una ciudad, atan a la gente de la ciudad a la torre de hierro para proporcionar energía a la materia oscura. Ahora el mundo ha llegado al límite más crítico. La taberna estaba en silencio. Después de escuchar la descripción de Nick Twin, todos se sintieron extremadamente pesados. Superhéroes de todo el mundo murieron o resultaron heridos. ¿Realmente no hay forma de luchar contra el enemigo? Justo cuando todos estaban confundidos, una extraña flecha con líneas moradas se insertó de repente en la mesa de los siete gigantes. Mirando hacia arriba a lo largo de la flecha, quien hizo esto fue Oliver Queen, la flecha verde que protege Star City. Green Arrow se paró frente a todos y les dio a todos un mensaje muy importante. La escena ocurrió hace una semana. En ese momento, la Uginbat estaba destruyendo sin control Ciudad Gótica. El ejército de resistencia compuesto por Nick Twin y Green Arrow intentó resistir a la Uginbat. Aunque el proceso fue bastante trágico e incluso peligroso. Pero un ataque accidental hizo que Green Arrow descubriera que estos enemigos del universo oscuro no son invencibles. El metal N puede hacerles daño. El llamado metal N, también conocido como el noveno metal. Es un metal oscuro lleno de energía oscura. La característica del metal N es subvertir todas las reglas de la física y la magia. El N metal tiene la capacidad de contrarrestar la gravedad. Las personas que usan equipo de metal N pueden volar. Esta noticia sin duda les dio a todos una inyección de confianza. El Dr. Fate agregó rápidamente. Aunque no tenemos muchas reservas de metal N, pero hoy en día, no es demasiado poco. Al menos es suficiente para lidiar con la crisis actual y llevar a cabo la siguiente acción. Luego, el Dr. Fate comenzó a enumerar el equipo de metal N que todos tenían. Mi casco del destino está hecho de metal N, así como el mazo de Iron Man y la cáscara de huevo durmiente de Plastic Man. La escena cambió a una enorme esfera amarilla. El Dr. Destiny explicó. En la última gran crisis, el villano le arrancó el corazón a Plastic Man. Para sobrevivir, ha estado en un estado latente en un cuerpo esférico. Su caparazón también está hecho del noveno metal. Estos elementos pueden recibir coordenadas de metal N de otros universos. Después de la presentación del Dr. Fate, los miembros de la Liga de la Justicia se animaron rápidamente. Diana y los demás llegaron al objeto esférico. Vieron que el enorme objeto esférico temblaba violentamente. El Sr. Excellency observaba y anotaba con un cualerno. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Diana. El Sr. Excellency respondió. Ha detectado las coordenadas de N metal de otros universos. Las estoy cartografiando. Por favor, espérame. Pronto, el Sr. Foyue informó a todos sobre la información que había analizado. He analizado tres coordenadas metálicas N que se pueden determinar hasta el momento. Capítulo 47 Los superhéroes de la taberna miraron al Sr. Excellency con ojos ardientes. Aunque el enemigo era extremadamente poderoso, aún veían un rayo de esperanza en la situación desesperada. Una de las coordenadas de metal N está en Atlantis. Otra en el espacio profundo. Y una roca eterna en el centro del multiverso. Después de una pausa, el Sr. Excellency mostró una expresión de desconcierto. Además de las tres anteriores, en realidad hay otra señal de coordenadas no tan clara. Está oculta muy profundamente, pero realmente existe, existe en la oscuridad eterna. ¿Oscuridad eterna? Superman parecía haber pensado en algo y preguntó. ¿Puedes describir la última coordenada en detalle? Ah, me temo que no, dijo el Sr. Foyoy impotente, la última señal existe en el vacío y la oscuridad. No sé qué hay allí. ¿Vacío y oscuridad? ¿Hay algún mundo más vacío y oscuro que el multiverso oscuro? Superman se dio cuenta instantáneamente de la ubicación de la cuarta señal. Dijo solemnemente. Debe ser Batman. Héroe, nos está enviando una señal de socorro, una señal de socorro desde el multiverso oscuro. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Nintuin con el ceño fruncido. Los ojos de Clark eran profundos mientras relataba lentamente lo que había sucedido antes. La escena llegó al comienzo de la invasión a gran escala del Caballero Oscuro. Superman estaba atrapado en un sueño, y en el sueño cenaba con la Liga de la Justicia. En la cena, Diana se quejó de que la canción de Batman de Damien era demasiado oscura. Pero Bruce Wayne me dijo. Trae un corazón relajado y disfruta el momento presente. Hubo un pacto entre Batman, Wonder Woman y yo dijo Clark. Cuando uno de los tres esté en peligro, usaremos la primera letra de los nombres de los otros dos como código. El Dai de Diana y la K de Clark, juntos forman un corazón relajado para disfrutar el momento presente. Esto suena muy incómodo, es el código secreto enviado por Batman para pedir ayuda. Tenemos que ir al multiverso oscuro para rescatar a Batman. Nintuin frunció el ceño. Pero solo tenemos tres artefactos de metal N, y ahora tenemos cuatro coordenadas. Justo cuando todos estaban perdidos, el al segundo siguiente, la puerta de la taberna se abrió de repente. Entonces, una hiena de aspecto horrible, Robin, se abalanzó sobre todos. Abrió su boca ensangrentada y su rostro estaba lleno de locura. Justo cuando todos estaban aturdidos por este enemigo repentino, al segundo siguiente, una luz fría salió disparada de la multitud. Perforó con precisión la garganta de la hiena Robin. La enorme fuerza hizo que la hiena Robin volara hacia atrás y se incrustara firmemente en la pared. Creo que este trabajo debería ser rentable, ¿no? Una voz profunda sonó entre la multitud. Todos se abrieron paso y salió un hombre de mediana edad con armadura completa. Medía casi dos metros de altura y estaba equipado con varias armas. Lo más llamativo era su casco. Mitad negro y mitad rojo, con forma de calavera. La persona que vino era de Axtroque. De Axtroque caminó frente a la multitud y dijo con voz ronca y firme. Tal vez pueda ayudar, pero solo si me pagas. En el mundo real, el universo principal de DC, en este momento, en un campo de batalla caótico en el Medio Oriente, de Axtroque estaba buscando suministros utilizables entre una pila de cadáveres de mercenarios. Cuando encontró medio paquete de cigarrillos, se apoyó contra la pared derrumbada con satisfacción, sus ojos enfocados en la cortina de luz. Interesante, no esperaba volver a estar en la televisión. Me pregunto qué papel desempeñaré entre estos superhéroes. Dentro de la base del equipo Green Arrow en Star City. No esperaba que The Axtroque apareciera también. Green Arrow frunció el ceño mientras miraba la pantalla. Entonces mostró una mirada complicada, es un milagro que Ning Twin no haya peleado con este bastardo al que solo le importa el dinero pero no las personas. Después de todo, el mayor enemigo ahora son los caballeros oscuros, dijo Black Canary, si hay otro conflicto en este momento, el mundo realmente estará condenado. Green Arrow se cruzó de brazos y asintió con seriedad. Luchar contra la invasión del multiverso oscuro requiere la fuerza de todos. Entonces, los héroes se embarcarán en un viaje para encontrar el metal NTH, Green Arrow mostró un toque de anticipación. No sé qué tan importante se ve en este proceso. Black Canary estaba atónito. Espero poder desempeñar un papel. Es un papel importante. En una base de la liga de asesinos, Ning Twin, el hijo mayor de la familia Murciélago, y Damián, el hijo menor, también estaban prestando mucha atención a la historia en la pantalla. Ning Twin, te ves mucho más maduro en la pantalla de luz de lo que te ves ahora, dijo Damián, señalando la pantalla de luz. Los eventos en la imagen pueden suceder en unos años. Ning Twin se rió. Te ves mucho mayor, Damián. Pero estos no son los puntos principales, quiero saber dónde está el señor Bruce. Capítulo 48 ¿Estás preguntando por el objeto real o por el que está en la pantalla? Por supuesto que es la cortina de luz. Ning Twin puso los ojos en blanco. ¿Crees que lo han secuestrado o que ya está muerto? Mi padre definitivamente no moriría fácilmente. Damián frunció el ceño. Puede que se haya metido en algún problema. Eso espero, asintió Ning Twin. Oh, Damián, ¿quieres ir a casa? Preguntó Ning Twin. No has vuelto a la baticueva desde hace mucho tiempo. Un atisbo de deseo brilló en los ojos de Damián, y luego negó con la cabeza con firmeza. Todavía hay muchas cosas que necesito aprender en la Liga de Asesinos. Espero volver a Ciudad Gótica como el asistente de mi padre, no sólo como su hijo. Ning Twin sonrió amargamente y suspiró. Realmente no puedes olvidar el título de Robin. No puedes simplemente comenzar tu propio negocio como yo, con un nombre en clave como Ning Twin. Comenzar tu propio negocio. Damián miró a Ning Twin con desdén. Tu nombre en clave suena como un clon de Batman. ¿Tu amigo no se quejó de esto? Los ojos de Ning Twin se crisparon levemente y dejó de hablar. En la baticueva de Ciudad Gótica, los miembros de la Liga de la Justicia eran mucho más solemnes que el resto de la audiencia. La mayoría de las otras audiencias observaban el contenido de la Cortina de Luz con la mentalidad de ver la diversión. Pero los miembros de la Liga de la Justicia eran mucho más solemnes que el resto de la audiencia. Los miembros de la Liga de la Justicia no pudieron hacer eso porque no solo eran espectadores, sino también uno de los principales participantes de este gran evento. La Liga de la Justicia en la Cortina de Luz fue derrotada una tras otra y se escondió en un bar alienígena. Incluso el cerebro de la Liga de la Justicia estaba desaparecido ahora. Green Arrow Oliver Queen reveló un mensaje importante. Es decir, es posible derrotar a los Caballeros Oscuros con Metal N. Siempre siento que la siguiente acción es un poco poco confiable. Dijo Sea King Arthur con el ceño fruncido. ¿Por qué no saben esos murciélagos malvados que el Metal NTH puede hacerles daño? Dada la astucia del murciélago sonriente, debe haber estado preparado. El hecho es que este bar ha sido expuesto, recordó Aljordán, y Robin la Hiena ha llegado a la puerta. Me temo que los Caballeros Oscuros estarán aquí pronto. Las palabras de Aljordán pronto se hicieron realidad en ese momento, en la pantalla, los superhéroes del vídeo estaban discutiendo dejar que The Hatch Troque se uniera a la misión y Ana les dijo a todos. La armadura y las armas de The Hatch Troque también están hechas de Metal NTH. Él puede unirse a nosotros, dividámonos en cuatro grupos e iremos a cuatro lugares diferentes dejar que The Hatch Troque se una al equipo. Ning Twin frunció el ceño levemente, no confío en él. No confías en mí. The Hatch Troque resopló con frialdad, ¿quieres que te golpeen, mocoso? Basta, todos. Ahora no es momento de discutir. Superman detuvo a todos y tomó la decisión final. El N-metal que lleva The Hatch Troque es muy importante para nosotros. Ahora, debemos dividirnos en cuatro grupos e ir a diferentes coordenadas. Diana, les recordó a todos. La hiena Robin ha descubierto este lugar y los murciélagos malvados pueden estar aquí pronto. El Dr. Fate asintió. No hay tiempo que perder, todos deben actuar de inmediato. Mientras decía eso, el Dr. Fate comenzó a lanzar un hechizo. Un símbolo similar a una cruz dorada se elevó en el centro de la barra. El Dr. Fate usó su poder mágico para teletransportar a todos fuera del bar. Sin embargo, había dos personas en el bar que no tenían intención de irse. Eran Shadow y Monkey y Bobo. Oigan, ustedes dos, ¿qué están haciendo? Vengan con nosotros. Alguien le gritó a Shadow Master. Pero Shadow Master bebió un vaso de cerveza en silencio y negó con la cabeza lentamente. Este bar lo es todo para mí. Una vez invité a superhéroes de todo el universo a venir aquí a beber y relajarse. Aquí es donde están todos mis buenos recuerdos, no dejaré mi bar. Haré todo lo posible para ganar tiempo y retrasar a los malvados murciélagos. Dijo el maestro de las sombras mientras sacaba su exquisita espada del estante de armas a su lado. El valiente maestro de las sombras tenía la intención de luchar contra los malvados murciélagos hasta el final. Sin embargo, cuando esta imagen sagrada y conmovedora se congeló. Al segundo siguiente, el cuerpo del maestro de las sombras había caído sobre el mostrador. Se quedó mirando con los ojos bien abiertos y sus rasgos faciales sangraban. La exquisita espada le atravesó la sien y salió por la otra sien. Y finalmente clavó su cuerpo en el mostrador. La barra ardía con llamas furiosas. En las llamas, el murciélago riendo llevó a los otros caballeros oscuros a beber alegremente. En este momento, la barra estaba completamente irreconocible. Sólo la risa estridente de los Robin Siena seguía resonando. Junto al maestro de las sombras, el murciélago riendo se sentó tranquilamente en el mostrador. No tenía prisa por cazar los superhéroes escapados. Simplemente bebió tranquilamente el vino en la copa. Una mirada de insatisfacción apareció en su rostro. Al ver que el murciélago ríe estaba tan tranquilo, la lámpara fantasma del amanecer no pudo evitar preguntar. ¿No te preocupa que encuentren más N-Metal? Sabes, el N-Metal puede representar una amenaza para nosotros. No te preocupes, amigo mío, dijo el murciélago ríe, señalando la máquina de discos que estaba a su lado, hazme un favor. La canción que voy a escuchar a continuación es Batman Song. Capítulo 49 La lúgubre y profunda canción de Batman sonó en la máquina de discos. La melodía era extraña y profunda. No importa cuánto te gusten los estilos lúgubres, no puedes evitar fruncir el ceño cuando escuchas esta canción. Pero el murciélago que ríe la escuchó con una mirada de disfrute. En el mundo real, el universo principal de DC, los miembros de la Liga de la Justicia en la Baticueva miran la pantalla de luz con una mirada extraña. El murciélago que ríe en la pantalla de luz está escuchando la canción La canción de Batman. ¿No es esta la canción que Superman escuchó en su sueño antes? Pero. ¿Cómo podría la canción en el sueño de Superman ser tocada por el murciélago que ríe tan casualmente? Solicitó esta canción justo después de destruir el bar del Maestro de las Sombras. Trae un corazón relajado y vive en el presente, Barry Allen recordó la conversación con Superman en la cortina de luz. Su rostro estaba lleno de conmoción. El Batman en la cortina de luz dijo esta oración después de que la canción terminó. Arthur asintió. Según lo que dijo Superman en la cortina de luz, esta frase fue el mensaje de Bruce para pedirle ayuda. Bruce quiere que Superman lo salve. Pero Batman Wallace parece conocer la existencia de esta canción. Batman Sony le gusta mucho, las pupilas de Diana parpadearon. Así que. Una respuesta aterradora permaneció en la mente de todos. Bruce fue el primero en hablar. Entonces, la canción de Batman que Superman Clark escuchó en su sueño fue arreglada por el murciélago que ríe. La llamada señal de socorro no fue enviada por Bruce, sino por el murciélago que ríe. El murciélago que ríe engañó a todos. Cuando Bruce interpretó la respuesta por completo, todos los superhéroes en la baticueva se quedaron en silencio. Entonces, sintieron un escalofrío en la espalda y, por primera vez, sintieron realmente el horror del murciélago que ríe. Comparado con el poderoso poder de lucha de otros murciélagos malvados, el murciélago que ríe es más calculador. Trató de jugar con los héroes del mundo principal en la palma de su mano. En un motel en los suburbios de Ciudad Gótica, el Joker también miraba la pantalla de luz sin expresión alguna. Cuando el murciélago que ríe puso la canción Batman Song, casi al instante entendió la idea del murciélago que ríe. Está tratando de engañar a Superman para que vaya al multiverso oscuro. Jaja, me pregunto qué quiere hacer este tipo sin nombre. En Metropolis, en la cafetería Ilco Coffee Shop frente al Daily Planet, una mujer trabajadora y digna estaba bebiendo su café matutino. Se acomodó suavemente las gafas y le preguntó a su buena amiga y encargada de la cafetería, Caterine. Caterine, ¿sabes lo que significa cuando Batman que ríe toca la canción de Batman? Interrogación de cierre. Lo vise, no soy de las que escuchan canciones tristes, dijo Caterine riendo. Soy una persona normal, no tengo tiempo para preocuparme por esas cosas. La mujer trabajadora que estaba hablando con Caterine era la novia de Clark, Lois Lane. Parece que no te diste cuenta de la existencia de alguna conspiración. Por desgracia, pensé que la gerente de Silk Coffee Shop era una empresaria astuta e inteligente. Es realmente decepcionante. Caterine frunció el ceño levemente e inmediatamente le dio una palmadita a Lin Mo a su lado. En ese momento, Lin Mo estaba apoyado contra el mostrador aturdido. En realidad, estaba mirando los datos de audiencia en el fondo del sistema. Como resultado, se sorprendió por la palmadita de Caterine. Señora jefa, ¿qué está pasando? Lin Mo, dime qué significa la música que toca la Uginbat. Caterine resopló. Un gran reportero quiere preguntarnos sobre nuestra experiencia viendo la película. Él. Lois se echó a reír. Su empleado ha estado aturdido desde hace un momento. ¿Cómo podría saber lo que había en la pantalla? Uh, ¿no es solo que el murciélago risueño preparó una trampa para traer a Superman hacia ella? Lin Mo respondió sin pensar. Entonces los superhéroes pensaron que podrían salvar el mundo encontrando el metal NTH, pero en realidad era el murciélago risueño el que necesitaba este metal. Los superhéroes solo trabajan para el murciélago risueño. La voz de Lin Mo no era fuerte, pero cada palabra llegó a los oídos de Louise. La sonrisa en el rostro de Louise desapareció gradualmente y mostró una pizca de sorpresa. Vaya, el análisis es tan completo, Louise miró el perfil de Lin Mo, estabas bajando la cabeza hace un momento. ¿Has visto el vídeo en la pantalla? Lin Mo sacó un pequeño espejo de debajo del mostrador y lo agitó frente a Louise. Mirar hacia arriba durante mucho tiempo no es bueno para la columna cervical. Acabo de mirarme en el espejo. Es una buena idea, sonrió Caterina y le dio una palmarita en el hombro a Louise. ¿Qué te parece? La respuesta del mejor empleado de mi tienda no te decepcionó, ¿verdad? Louise extendió las manos con impotencia. No discutiré más contigo, todavía tengo que seguir viendo el vídeo. Por cierto, ¿puedes traerme un espejo? Es realmente malo para tu cuello seguir mirando hacia arriba. La cortina de luz en el cielo no se detuvo ni un momento debido a este episodio. Después de una serie de transmisiones complejas, los equipos de héroes se dispersaron y comenzaron a buscar Metal N escondido en varias partes del universo. Capítulo 50 En este momento, en un desierto, Wonder Woman se acerca a un edificio lejano con Dr. Fate y Kendra. El objetivo de los tres es la Roca Eterna en el centro del multiverso. Al mismo tiempo, en algún lugar del vasto universo, Green Lantern, Mr. Excellency y el esférico Plastic Man que ha estado en estado de sueño viajan a través del universo y vuelan hacia el sistema estelar del Polo Norte. Aquaman Artur y Diabstroke fueron a la parte más profunda del lecho marino de Atlantis. Superman, Flash y Estelle llegaron a la Fortaleza de la Soledad en el Ártico. En este momento, sobre la Fortaleza de la Soledad, el diapasón cósmico controlado por los Caballeros Oscuros está absorbiendo energía de materia oscura. El diapasón cósmico es como una antena, que puede comunicarse con el multiverso con suficiente energía. La afluencia de energía oscura permite que el diapasón observe el multiverso oscuro. Superman y los otros dos llegaron al enorme diapasón como una torre de hierro. Estelle miró la enorme antena con sorpresa. Superman, no me digas que esto es lo que usa el Antimonitor. Antes de que el Hombre de Acero pudiera terminar, Superman asintió y admitió. Lo adivinaste bien, Batman lo escondió aquí. Estudiamos y dirigimos en secreto la energía del multiverso. ¿Canalización de energía? Flash parecía incrédulo. Míralo, ahora se está alimentando con energía de materia oscura. Es difícil imaginar cómo sería cuando explote. Superman no dio más detalles sobre este tema. Continuó. La razón por la que estamos aquí es que me di cuenta de que las coordenadas del multiverso oscuro no están lejos de la zona fantasma. Superman sacó un instrumento colocado en la fortaleza de la Soledad. Mientras lo operaba, explicó. Esto significa que la zona fantasma podría estar entre nuestra realidad y el multiverso oscuro, como una fina membrana entre los dos. ¿Zona fantasma? Flash mostró una mirada solemne, que le recordó algunos recuerdos muy malos. Si solo hablamos de la zona fantasma o la zona fantasma, es extremadamente desconocida para la mayoría de las personas. Básicamente, nadie sabe qué es este lugar. Pero hay un villano en la zona fantasma que es un nombre familiar y todos lo saben. Es el general Zod, uno de los pocos sobrevivientes de Krypton. En aquel entonces, en Krypton, Zod fue reprimido por rebelarse contra el Consejo de Ancianos. El lugar donde fue exiliado fue la zona fantasma. La zona fantasma también se conoce como la zona marginal, la Tierra sin retorno o la zona fantasma. Este solía ser un espacio especial para que los kryptonianos encarcelaran a los presos condenados a muerte. Más tarde, Krypton fue destruido y los criminales encarcelados en la zona fantasma se convirtieron en los sobrevivientes de Krypton. Entre estos sobrevivientes, el más famoso es el general Zod. Dirige tu atención al presente. Superman le contó su plan a Stale y Flash. Barry, necesito que corras alrededor del diapasón cósmico y lo cargues con la fuerza de la velocidad. Stale-Man, tu martillo está hecho de metal NTH. Necesitas usar este martillo para localizar las coordenadas de Batman. Cuando todo esté listo, viajaré personalmente a través de la zona fantasma hasta el universo oscuro. Entonces rescata de Batman. No es esto un poco arriesgado. Flash se preocupó. ¿Y si el universo oscuro no es tan simple como pensábamos? Superman frunció el ceño. Tenemos que intentarlo de todos modos. Bruce se queda en el universo oscuro por un segundo más, y me preocupo por un segundo más. Para salvar a Batman, debemos correr un riesgo. Flash asintió, de acuerdo con las palabras de Superman. A continuación, los tres comenzaron a realizar la siguiente tarea con una clara división del trabajo. Barry hizo un gesto de estar listo para correr. Al segundo siguiente, un rayo se extendió desde su cuerpo. Barry comenzó a correr. Mientras corría, innumerables rayos transformados por la fuerza de la velocidad se condensaron rápidamente alrededor del diapasón. Cuando Barry aumentó su velocidad hasta el límite, innumerables corrientes eléctricas se vertieron en el interior del diapasón. El diapasón cósmico se cargó casi instantáneamente. Ahora, Steele. Gritó Clark. Steele comprendió y arrojó el martillo hecho de metal N. Bajo el efecto combinado del rayo y el martillo, el diapasón cósmico se llenó instantáneamente de energía y localizó una coordenada. Entonces, un agujero de gusano oscuro que constantemente liberaba rayos negros y morados apareció frente a las tres personas. Estoy aquí para salvarte, Bruce. Superman entró en el agujero de gusano sin dudarlo. Su rostro estaba lleno de determinación. Incluso si hubiera una oscuridad infinita frente a él, se apresuraría hasta el final. Hasta que rescatara a su mejor amigo Bruce del atolladero oscuro. En la baticueva del mundo real, Batman miró a Superman con una expresión complicada. A través de la imagen en la pantalla, podía sentir claramente la determinación de Clark de salvarlo. Una corriente cálida surgió en su corazón. En ese momento, Batman sintió que Superman valoraba a su viejo amigo. Gracias por salvarme, Clark, dijo Batman con voz ronca. Aunque fue impulsivo, todavía te estoy muy agradecido. Superman se cruzó de brazos y sonrió juguetonamente. Eres el cerebro de nuestra Liga de la Justicia. Si no te rescatamos, no podremos derrotar al murciélago oscuro. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!